Toma que 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 toma ya Vámonos Toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma ya ¿Cómo es? Toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma ya Vámonos Vencedora Por dónde está Estamos locos En la ciudad El neón se acaba de apagar Si lo enciendo se pone a papardear Vámonos chavales Esto la gente me quiere escuchar Bailando el ritmo Es la verdad Estamos locos Está en la ciudad Esto es maravita No puedo bañar Vámonos Tengo el estilo Tengo todo el flojo Tengo la calle Tengo lo mejor Vencedora que ene Yeah, yeah, yeah Vámonos Y a ver si me he hecho una agüita por aquí para los niños Qué galleta más rara, ¿no? A ver De café tenía algo Tengo cinco cafés Polla Ya te voy a ir al café Bien, bien, bien Ahí está, ahí está Eso es lo que yo quiero Bueno, me he llamado aquí Eugenio me ha llamado A ver Vamos a ver Qué me ha llamado Pirro Y yo, qué de llamadas perdía, ¿no? Carajo Abuela Abuela Abuela, ¿qué pasa? Acúsame, ¿dónde está, abuela? Vente el pecho Que tenemos que hablar ¿Qué te ha pasado? ¿Pero qué ha pasado, abuela? ¿Qué es eso? Que voy a pedir divorcio ¿A quién? ¿A mí? A ti, claro, por supuesto ¿Pero por qué? ¿Qué es eso? ¿Yo, abuela? Vente para acá, anda Que tengo que hablar No te asustes Vale La última que me dijo eso Mi pareja me asustó mucho Que no llores Que tenemos que hablar de un tema Que te va a interesar, coño Vale, pues no me asustes, joía Que está la cosa mala De verdad, abuela ¿Y cómo me vas a divorciar yo Con todo lo que yo te quiero? Hostia, pues no me hagas más Esta broma, soso Venga, vente Adiós, venga Adiós, mi amor Adiós Pues nada, monó Me voy de aquí, ¿no? Vámonos para el pesado, ¿no? Vale, vamos a llamar El pesado, ¿dónde está el pesado? Aquí, 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 aquí El pesado estaba por la playa Aquí Eh Ya me voy Yo la La pistola Ahora para adelante Dale potencias a tus carros Hace Ah, bueno, niño Todo el mundo en su casa bailando Ah Sacando las papas Con el flequillo bugueado Ya no necesito una guía Para escribir Y hacía tiempo Que esto se vía a venir Ya, ya, ya Estoy aquí Ya, ya, ya Ya se daño el coño Yo solo quiero tortillitos Camarones Manteca colorado Pinchando los marrones Estamos en su casa Siguemana Pero sabía que había una niña Del pago, hombre Vámonos, barro Esta es la cosa mala Sígueme en Twitch Los pies en la tierra Nunca he perdido En la nardy Los bellos puntas Con todo lo que está viniendo Nunca tengo vacaciones No saben qué va a decir ¡Vámonos, perro! Soy tan malo Que no me sé ni mis canciones, cabrón No me sé ni la letra De mi canción Que he escrito yo, tío Se puede ser más penco que yo Se puede ser más penco Que no me sé ni la letra Que yo he escrito, hermano Ni he canto Esto es lo peor del mundo Soy lo peor, tío Soy la dislexia en persona Lo juro, perro Soy la dislexia en persona Aunque no me gusta nada El mesero El coche no es mesero El coche está ya enmeserao Bueno, bueno, bueno No está mala cosa Estamos bien, estamos bien A ver la abuela A ver la abuela Que me dice Aparcado Abuela ¿Qué pasa? Mira qué guapo Que no parece ni es Madre mía Sí, porque me ha puesto Me he cambiado Me tengo que cambiar la ropa ¿Qué pasa, niña? ¿Cómo está? Madre mía Abuela Vaya susto Vaya susto Que me ha pegado De verdad, ¿eh? Me duele el menisco La cadera Y todo Me he peleado Con el beso de bomberos ¿Qué le ha pasado De los bomberos? ¿Qué hacéis los bomberos? Están dando vueltas En círculo Me tienen la cabeza Como un bombo Ya llevan ahí Media hora Por lo menos Busame, Naira Tú no me estás mirando ¿No? Sí, sí ¿Qué te ha pasado? ¿Te gusta mi Lu nuevo? A ver Date la vuelta Me doy la vuelta No me estará mirando Date, date la vuelta Voy, voy, voy Joder Menudo cambio, ¿eh? Sí, es que La gorra irá ¿Sabe qué pasa? Estoy mirando Google Y me salió un Google Que lleva mucha gorra Todo el tiempo Sale Sale alopecia Por eso mismo Digo, me voy a quitar la gorra Esa una temporada Y a ver si Mira, ¿qué pasa? ¿Ha visto Paco El nuevo look? Heme eso Es que la gorra Ya te quitaras Esas gafas Ya No, pero las gafas Eso son Las gafas Es mi sello identificativo Escucha, el pelo Que te lo has pintado Con spray y una regla, ¿no? Sí, no Eso es degradado Cada dos días O tres días Me pongo una gorra La gorra que tenía antes Me la pongo Y me subo Me subo ahí la cuchilla Joder Si así no ligas ya Lolo Escuchadme Una cosa Estoy del hijo puta Del camión de bomberos Que te lo juro por Dios ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está dando huerta Abuela esa gente? No vaya No vaya Naira y tú Naira y tú ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué pasa? Eso Naira Cuéntalo ¿Cómo te da la vida? Es que la Naira Con las pulceras No sé si sigue Con las pulceras No se ha pasado más fuerte Agüeira, abuela Una isolación, abuela Una isolación Está bien No, que me duele el menisco Coño Hostia, yo qué sé La época del fútbol Escúchame, abuela Una cosita ¿Para qué me ha dicho eso? Por teléfono Mira, a ver Escúchame Esto se lo he propuesto Yo a mi nieta Naira también Y esto aquí Entre nosotros Solo Entre mis tres nietos Favoritos ¿Sí? Tiene que ser un secreto Vale, un secreto ¿Tú quieres vender pirulán? ¿Cómo? ¿Abuela? Que es favor grano Que si tú quieres vender pirulán Pirulán Abuela, no me digas Que tú me estás proponiendo Vender drogas Pues eso mismo Pirula, panchilla Tranquil, más inés Abuela, tío Abuela, el zonotón Lo tiene bajito No, no Tú, tú Cuidado con los piedros Vale Vale, vale Claro, coño Baja el volumen, hostia Vale, es que yo tengo Yo le llamo a tu nieto Me va a cagar Mi puta madre Si no di caramelo O algo Yo qué sé Vale, vale Porque claro Cuando hablas con un pensado Dices pa' que de fuca Pues cuadra Porque es pa' cagar Y eso Pero es que azúcar Es muy descaro también ¿No? Si, acaba de fuca, loco Que eso es una pastillita Que se toman las señoras mayores Pa' cuando no pueden ir al baño Ah, vale Withdraw, ¿no? Bueno, pues Espérate, que voy a entrar Voy a entrar de servicio Que si no, no cobro ¿A dónde? Que va a cagar o qué No, hombre Ah, coño Ah, yo qué sé Eso, eso Ahora Hostia, me están emitiendo en directo Voy a ver ¿Qué, qué va? Coño ¿En serio? Están emitiendo, a ver Dime, dime Dime hijo Que chata Madre mía Bahamas Con dos pedazos De Bahamas Están Tías muy guapetoras Que trabajan aquí Y nos quieren contar Un detallito Sobre la gente Como decirlo De la rama De la justicia De Marbella Justicia entre comillas Porque bueno Vámonos para allá Que ahí abre salseo Púsame la presentadora ¿Tiene gana de liarlo por ahí? Bueno, pero tú quieres O no quieres Abuela A ver, cuéntame Cuéntame que tengo Que hay que hacer exactamente Mira, nosotros Vamos con el vendedor Voses muy altas Nosotros vamos con el vendedor Vamos allí Es que tienes que abandonar La transmisión Él nos da ¿Cómo se llama esto? Sí Los pas Los pas de pirula Sí Nosotros tenemos que ir No por ahí a venderla ¿Qué pasa? Que eso cuesta un dinero Nosotros tenemos que darle Un dinero Al proveedor ¿Y cuánto hay que darle De dinero, abuela? 25.000 Pero ya te digo yo Que nosotros Le hemos devuelto Los 25.000 Y nos hemos quedado Con 12.000 cada uno Que está hablando Está bien, ¿no? No está nada mal Claro, está espectacular Nada más que hemos vendido 100 pirulas Vale, y eso ¿La pirula quién se la vende? En cuanto a tiempo Pues a todos los campos de la calle Pues a escúchame Lo mismo media hora Eso sí Como uno no quiera Tienes que correr como un hijoputa Claro, por eso necesitamos Un coche en cuatro plazas Porque vamos todos juntitos Y salimos corriendo Vale, y me tendré que explicar Cómo le digo a la gente Es que yo no sé protocolo Es que yo no Que no me seáis caramelos Que eso es fácil Vale Tú la te acercas así Con las pachillitas en la mano Sí Y tú le das al primero Al primero de todo Sí Mira, ¿cómo hago yo con el cuchillo? Haces así, plum ¿Vale? Vale Y ya está Según te acercas Y ya está ¿Y qué me dice el hombre? Nada te dice O te dice que sí Y continúa la venta O te dice Que no te toca correr Y te toca correr Porque va a llamar a la policía ¿Y el Shabai ya sabe cuánto cuesta directamente? ¿O le digo yo cuánto cuesta? Sí, directamente Hay quien te paga más Hay quien te paga menos Vale, vale Los de Saqueta pagan más, ¿no? Así es Allí nos regatearon unos hijos de puta que tenían Pero yo no llevo Pero yo no llevo ¿Y después de eso? Después de eso Pues le damos el dinero En la bicicleta, cabrón Le tenemos que dar Y... O sea, digo Hago esto Sí Y ya está Y automáticamente te dice El hombre si quiere o no quiere Si quiere Vale Te lo compra ¿Qué no quiere? Se chiva como una rata Hostia Tú puedes apuñalarle y salir corriendo O sin apuñalarle Entonces, ¿cómo ponemos la paz entre todos? Podemos poner entre todos Una pacha Y sacan una espírula y repartirlas Vale Yo por 45.000 puedo sacar 200 Hostia, pues son buen dinero, ¿eh? En vez de 50, pues 45 Nos ahorramos 5 Vale Yo estaba con el negocio de las fotos Mientras no tenga fotos que hacer yo me apunto Son 12.500 por cabeza Yo no sé si empezar hoy, la verdad Hoy no es buena idea Porque en un cuarto de hora se va a ir a la parda ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, niño? Pues tormenta No sé No lees las notificaciones Es que yo Es que yo Yo la verdad que paso de la televisión Ya Es que llevo todos los días Todos los días Con menos discordia ¿Sabéis lo que os digo? Sí, sí, eso Eso sí me lo dijeron ayer Me salió una noticia Pero lo otro no lo sabía Coño, actualízate F5 Lo otro que es, perdón ¿Lo otro qué? ¿Lo otro que es? Lo otro ya fue Ah ¿Qué pasó? Lo de hoy es hoy Lo de ayer fue ayer Lo de ayer fue a lo de ayer Y lo de ayer ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado? No sé Ha salido la noticia Ahora a las 10 veremos Coño Ah, vale, vale Me estoy confundiendo Yo me estoy confundiendo No, Paco Es que yo entendí Que estaba diciendo Que era hoy Lo de ayer Es que abuela está todo el día Con el canar su puesto Y no se entera de nada La coño gordo esta ¿Quién? La abuela Abuela, tú Tú con el canar su hija Que no para Claro, estoy todo el día Allí viendo yo Vamos Si le gusta el sábame Y me gusta también Tener chico, eh Que me pongo el farbame Me pongo también ¿El qué? Superviviente Hostia ¿Tú irías superviviente, abuela? Hombre Me supervivo La abuela ve lo malo Con las varices Y todas esas cosas Y si Se saldría viva Yo te llevo a ti Pa' que me echen la crema, hijo Ah, vale, vale Pues ya está Lo peor son los bichos, abuela O mosquitos La abuela se pone el socho Lleno de mía Pa' que le pique los bichos Seguro Claro Por Dios Qué tensión Madre Escúchame una cosa Dime Ustedes están los cojones Del camino de bomberos Por favor Vamos Escúchame El de los bomberos ¿Qué le ha pasado? Vamos Abuela Vamos Y el surumbele ¿Qué pasa? Todo el día ahí Nomás que está ahí Tan negro el cabrón El coche negro Mío Pues tuyo Si quieres Es mío, es mío ¿Te quieres montar conmigo? Te doy una vuelta ¿Te gusta el coche? Es mío, es mío Ah, voy Móntate conmigo Móntate conmigo Soso Pensaba que la abuela Quería que fuera con ella Bueno, ¿qué pasa? Hombre Una mujer tan Tan increíble ¿Dónde está la abuela? Ay, ya está En el rojo En el rojo Niño Llévame Paco Te sigo Vamos Al hospital, ¿no? Ah, al hospital Vale, vale Es que va a empezar a llover Dentro de 15 minutos Pues estoy Ya, ya, ya Lo sé Lo sé Escúchame ¿Cómo ha estado? ¿A qué hora te ha levantado? Soso Pues ahora mismo Es que he estado con mareos y todo Y ayer no ¿Qué te ha pasado con los mareos? Que Ayer me puse a ver el Netflix Sí Y Ya está Porque Mucho mareo Mucho Pero mucho mareo ¿Por qué? 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 No, no No, yo pensaba que sí No, lo que pasa es que De estos días Un dolor de cabeza Horroroso Escúchame Hay una pregunta ¿Por qué han metido en el negocio de las pirulas? Eso ¿Quién la ha dicho? ¿La abuela? No sé, la abuela La abuela Sí, sí Pero yo no estoy acostumbrado a esas cosas Yo estoy acostumbrado Oye, que sé A trabajar de otras cosas Pero eso me da un poquillo de cosilla Pues no lo aceptes No te preocupes Bueno No sé Es que me da cosas ¿Tú crees que va a pasar no algo? No te metas A ver No debería Pero si me coge Si me coge la policía ¿Qué pasa? Uy, 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 uy No pasa, no pasa, no pasa nada Los mareos Los mareos Que llevo unos mareos Bueno, no pasa nada Pasa nada Cuidado No confía en mí Ahí está Paco Dime ¿Cómo van entonces las cosas? ¿Qué estás haciendo? Que te veo de vez en cuando Ya no Ayer me he perdido un poco de ti Ah, no te preocupes Ayer estoy con conchas Estuve ahí Pues ya sabes Vendiendo pavones de pucas Haciendo cositas Haciendo gente Estás haciendo dinerillo, ¿no? Bueno, sí Porque la vida está cara Sí Tiene que pagarse los vicios Las movidas Estoy buscando papel Buenas noches Va lloviao Ahora llueve Ahora Habrá que reiniciar Ahora, chico Por esta Esa no es Perdona, perdona Es que yo qué sé Es que, madre mía Vienes poco, ¿eh? Yo la espirita Gracias a Dios Y me salve No vengo mucho La verdad Claro Así liga más Abuela, ¿cómo te encuentras, hija? Un poco mejor Hostia, abuela Cuidado que tengo Las bragas rojas hoy Que soy el señor Va a comerme Abuela, la braga La verdad que sí Va ofreciendo todo dulce Hombre, esto se chupa, vamos Como la miel Esto tú haces Abuela, usted parece Si guaca Hombre, algunos días ¿Cuánto queda para la tormenta? 10 minutillos, ¿no? Más o menos Sí, pues se nos quitan Hoy hace calor Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Podemos ir al parque A la parking central, ¿no? Hostia, ¿no le está como Un mareillo aquí? Pero Pero que lo que te pasa, niña Con los mareos Pues que me da mareo Pues no sé, hija Y ahora No, no, no A ver, ahora Móntate Eso Ahora Ya le han dicho yo que está embarazada Pero le han dicho que no No está embarazada Dice Hostia Cuidado que estoy mareada Cuidado No pasa nada No pasa nada ¿Quién te ha pegado, Koso? Koso, Koso Koso, ¿qué te ha pasado? ¿Quién te ha pegado, Manu? Koso, Koso, Koso ¿Quién es ese? Se le ha ido la mano con el autobús Y me ha atropellado y tal Y pues Se ha pensado que me ha atropellado Pero tú lo has hecho algo a mi primo ¿Qué va, qué va? Ah, vale, vale Koso, ¿quién te ha pegado? Ya, vale, a mí Yo no le he hecho nada Ah, vale, yo que sé, hermano Y el de Koso ¿El de verde te ha pegado? Koso, Koso Dime para acá Ven conmigo Ven conmigo Dime quién te ha pegado Ven Me voy a cagar en todo lo que se menea ya Señalame Señalame quién es Koso Koso, Koso, Koso Escúchame, bufet ¿Qué pasa? ¿Tú le has pegado a mi primo chico? ¿A mi primo chico le has pegado tú? ¿A el Koso? Sí ¿Koso es tu primo? Sí, es primo mío Yo le he pegado ¿Por qué? ¿Quién le has pegado tú? Yo, yo, yo Ella ¿Pero por qué le has pegado, Koso? Porque has subido con la guagua Y se ha subido encima de toda la gente Koso, eso es verdad lo que ha hecho Koso, Koso Koso, eso es verdad lo que has hecho Koso, Koso Koso, eso no se hace Koso, Koso ¿Entonces te ha pegado con justificado? Koso, Koso Que le cura el caballero Pero, espera, hombre Bueno, va El muchacho te quiere dar un abrazo Y le vas a dar la espalda Escúchame, niña, que se va a perdonar Koso ¿A mí? Imagínate que te dice que no te lo puedo curar Pero lo que hace una rosquilla es que no vea ¿Te imaginas? Míralo, qué majo Mira a Koso Quiere pedir disculpa con la rosa Koso, Koso, Koso Koso ¿Puede decirlo? ¡Kiyo! ¡Kiyo! Kusame, Kiyo Kusame, que no le pegue No le pegue a los disimulados, eh No le pegue a los disimulados, eh Koso, está bien mi niño ¿Está bien mi niño? Koso, Koso Koso, Kiyo Kusame, bufé, hermano No le pegue a los disimulados, tío Kompadre, ¿no te da vergüenza? Koso, Koso Koso, Koso Koso, Koso Pero hermano, ten cuidado Ten cuidado, hermano ¿Qué le estás haciendo mi nieto? Abuela, el bufé que aparte de quererse comer el mundo Koso, Koso Koso, Koso Koso, Koso Koso Pero Koso, no me digas esto He sido sin querer Me acaban de pasar con un autobús por encima Este lo ha explicado, eh Abuela, no te cabrees, eh Que el bufé es buena gente Pero es verdad que la ha pegado sin querer La ha pegado sin querer Es que estaba cogiendo Es que yo le quiero mucho Pero el niño con el niño no, eh Pero Koso, Koso Estaba cogiendo el pincho de tortilla Que me has dado de la mochila Y se me ha escapado el codo sin querer De verdad, Koso Claro, pero es que Lo del también ha sido sin querer Tú no ves que es el extranjero Y que se conduce diferente Donde él es, entonces O sea, vamos a darle Vamos a darle un voto de confianza Si la próxima vez Yo saco el pincho de tortilla Yo saco el pincho de la rodilla Y yo, Killo No, no, Paco, 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 Paco Y ya está Confiaba en ti, Paco No, escucha, escucha Pero que esto es Joder, de verdad La gente es de Killo Pero Paco, cabrón Claro, es que como es tu primo Tienes que proteerlo Claro, coño Vamos a ver Que somos todas familias La violencia es amor, ¿no? Killo, hermano Hermano, che, qué guapa la camisa esa La violencia siempre es el último lugar Pero, escucha, ve A mí ahora Tiene que aprender A parmear su respeto Como tiene que ser Vamos Que si no entiende el castellano Le explica el idioma El idioma de la calle Mira, mira, mira Escúchame, ¿tú cómo te llaman, niño? ¿Qué sabes decir, Koko? Koso Es como Groot, ¿no? Que solo soy yo Ay, pobrecito Soy Taíta No sé hablar español Esta nota la estoy escribiendo yo Sabéis que me encontré a este chico por aquí ¡Killo, Killo! ¿Qué pasa, hermano? Eh, ¿qué pasa? Aquí estamos Está el otro pegando golpe por el coche amarillo ¿Será gilipollas? Sí ¿Será su normal? Tenga, una galleta ¿Sabéis que hay tormenta en breve, no? Habla bien, Lolo Habla bien ¿Por qué? De mi cara, por favor ¿Cómo hacerlo? Esa palabra, esa palabra Bueno, yo qué sé ¿Quién es del coche amarillo? ¿Quién es del coche amarillo? Mira, el otro nieto Abuela, mira el nieto del coche amarillo Dando por culo ahora Hola, hola, ¿cómo estás? El David Sí, el Davidito Padre mío, los nietos El Davidito Ayer lo vi rapeando ¿A qué rapeas, chico? Sí Pues sí Me puso un poco nervioso Como que me pusieron un rapero de verdad Pero, ¿y quién ganó? El rapero de mentira Supongo que Supongo que ganamos todos Por llevaros a esa prensa y participar Está bien Pero alguien habrá ganado Pues no lo sé Ganó el... Muchas tardes Eh, hostia, me he asustado Hola, muchas tardes Buenas noches Hola, Simón Buenas Hola, qué guay Me gusta tu disfraz Power Rangers rojo Usted es el médico, ¿no? Simón, ¿no? Sí, es el médico Hostia, ¿y qué hay? ¿Halloween? Que no te tomas un caramelo de menta Para mamar a la voz No, eso no tiene arreglo Ya es por una almendra ¿Qué? Por una almendra Que tengo atascada La larga en cuerpo Y tú no puedes eso Quitártelo, Argo Siendo médico No, no, no No tiene remedio La aritología Sí, sí, no te preocupes Pero vuelves David, ¿vuelves o no vuelves? ¿Quién le echó la voz? ¿Para qué es la congregación? Pues la verdad que estamos aquí Es que le han pegado el coso antes Y estamos aquí hablando con quien le ha pegado y eso Pero ya está todo solucionado Pero bueno, creo que va a llover y eso Y por eso estamos aquí con... No, no Sí David, una cosa ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿No sabe quién soy yo? Caballero, por favor Que me están encerrados para que te paren el culo Ah, pensaba que no te acordaba Digo, como me he cambiado a la UFI y eso ¿Qué te parece la UFI que llevo ahora? Ah, pues me gusta Pareces un fan de Jordi Wilde Sí, soy fan de Jordi Wilde, exactamente Parecido Que si tuviese que hacer un podcast ¿Cómo se llamaría? Como muy bajito Pues no lo sé Venga Dale un poco... Si tú eres rapero Tú eres de improvisar, tío Pues bueno, no sé A mi primera le podría al club 112 Sigo el 112 Me gusta, me gusta Mira, pues estaría bien Claro Me gusta ¿Y qué es eso? ¿Ya tienes trabajo? Bueno, sí Yo sigo vendiendo suplementos deportivos para para el gimnasio ¡Hostia, sí! ¿Qué es lo que más piden? Vale, creo que me he quedado zordo un oído ¿Cómo? Que me estés hablando ¿Vale? ¿Cómo? No sé Es que es un poco raro el Tonini Bueno, dime Lolo Nada, eso Que lo que haces ¿Y cuál es el suplemento que más se vende? Ah, pues no sé Supongo que los estedoides Hostia, se vende muy Pero la piel los pincha tú o qué No, no Yo solo los vendo Ah, vale Cuidado Esos malos Me han dicho a mí, ¿no? No, son naturales Ah, son naturales ¿Qué lleva eso? ¿Qué ingrediente lleva eso? No, no lo sé A mí me los traen Me dicen que son naturales Ah, vale Y tú los vendes y ya ¿No? Eh, correcto ¿Cuánto cuesta eso, más o menos? Yo para un primo mío que está en el gimnasio Pues no sé Unos 200 ¿200? ¿Y tienes Efecto secundario o algo? Ah, pues no sé Nunca los he probado A David No le interesa el gimnasio Ah, bueno Entonces Y te compro mucha gente Si no está en el gimnasio Es complicado vender, ¿no? Ah, pues sí La verdad es que a la gente le encanta Hostia ¿El nombre cómo se llama? Para buscarlo ahí por internet Pues pues Nunca he ido Pero me han dicho Que se llama metanfetamina plus Hostia Pues A ver Ahora mismo no me ¿200 me han dicho que cuesta? Algo así Más o menos A ver, pa' un momento Ah, que están aquí Vale Me están hablando a mí Pues si me entero de alguien Yo te pego el toque ¿Vale? Ah, vale Si te enteras de alguien Que quieras foto ¿Tú tienes Instagram, mi niño? Yo claro Creo que sí Que estoy con el tema de la foto liado Tú lo sabes, ¿no? No sé Y te lo dije la otra vez Claro, sí Me lo contaste Claro Pues yo estoy haciendo sesiones de fotos Si te hace falta una Para mejorar tus redes Y para vender más Yo te puedo ayudar Ah, pues vale El próximo día Te pego un toque Claro Claro Tú me pegas el toque Que yo Para el tema de la red ¿Qué pasa? ¿Y tú cuánto vendes al día más o menos? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, niño? ¿Viendo qué? Bien, aquí tú sabes Esperando a la gente que se levante ¿Que se levanta? Pues a ver, a ver qué pasa ¿Cómo te llamas? ¿Yo cómo me llamo? Yo soy Manuel Manuel Vidal ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Antonio García Para servirle Antonio García Encantado ¿Tú conoces al Paco o qué? Acabo de conocerlo ahora ¿Qué? Casi se lleva un pollitazo mío Pues colega ¿Pero por qué? ¿Qué te ha dicho? Porque haces sin querer Ah, vale A mí me puedes llamar Por cierto, Antonio Me puedes llamar Lolo si quieres ¿Lolo? Lolo, Lolo Vidal Claro, venga, toma Dame el teléfono Vale ¿Tú qué haces? ¿Qué es lo que estás haciendo por aquí, hermano? Pues yo soy granjero Granjero Y aquí es Yo soy monaguillo ¿Cómo? ¿Monaguillo? ¿Qué dice? ¿Pero qué trabaja? ¿De monaguillo y de granjero monaguillo? ¿Cómo es eso? El granjero era en el campo cuando yo estaba Ah, hostia, pues yo también he trabajado en el campo Cuando había po... Yo es que sí Sábrate el móvil, Lolo Espérate, coño Es que no te enteras de la vida, Lolo Sácate el móvil, coño Que te estoy intentando compartir su contacto Por Ice Flight Es que, hombre, tú piensas que esta tecnología que esto lleva Es un complicado para mí Está mucho cuidado Entonces tengo que ir poco a poco Vale, vale, pues... Cuidado que el gobierno nos controla y todo, ¿eh? Pues ten cuidado con lo que ha pasado por ahí, ¿eh? ¿Eh? Que ten cuidado con lo que vaya pasando por ahí, entonces, por los móviles Sí, ahora se lo han tenido ya cuatro o cinco putas que tengo ahí al lado Escúchame, Guillo, ten cuidado con lo que dice Por cierto, eh... Antonio, ¿qué te iba a decir? Yo hago fotos y eso Si algún día quieres fotos para... Tú tienes Instagram y eso Yo sí ¿Sí? Pues yo te puedo hacer fotos... Yo tengo fotos... Yo tengo fotos... Yo tengo fotos profesionales Haciendo que la gente aquí... Suba números y todo Los nubes de follow y eso Hostia, pues mira, escúchame Dime Eso es muy sencillo Sí Mira, yo creo que tú me hagas una foto así Mira, ahí Así Sí, pero que yo... Pero la foto... La foto yo... Yo cobro por la foto, primo Esta no sabe nada ¿Qué? ¿A tu cobra? Pues mira, hermano Yo normalmente cobro 10K, pero podemos quedar en 4K O 3K para ti si quieres, hermano 10K para que me haga una foto... Hermano, escúchame, escúchame, escúchame Yo, la verdad, que he cogido a gente que tenía muy pocos followers Y se lo he cuadriplicado ¿Por qué hay un ovni? Pon una foto, pon una foto ¿Qué está pasando ahí? Yo 3K, hermano ¿Has visto esto de aquí? Ya me la de ahí Vale, vale, tú tienes mi de contacto Y yo, hermano, eso está... ¿Qué ha pasado? Eso verde, hermano Ya... Eso es muy vético, ¿no? Mira para arriba, mira para arriba Pero que... Mira, ticho, ¿qué pasa, hija? Yo me acaba de mandar un mensaje de una policía Rojo, me ha dicho Ethan, nos llevan los ovnis Hermano, ¿qué coño es eso? ¿Qué coño es eso verde? ¿Qué cosa? Pero yo no veo nada Voy a subir esto a la historia, hermano Esto... Esto... Esto a la gente le interesa A ver, me voy a poner... Me voy a poner bien, ¿no? Aquí Aquí Cosos Cosos Cosos, mira al cielo ¿Qué coño hay ahí? ¿Qué verga es eso? Mira, mira para arriba Ya no verás, loco Mira para arriba Familia Aquí el Lolo comunicando, hermano Está... Ahora esto creo que es verde No sé si es Betty O estamos... Estamos llenos de zombies Estamos al lado del coso Coso ¿Qué crees que es lo que está pasando aquí, coso? Coso, coso, coso Coso Coso, eh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Señores, por favor Dejen su comentario ¿Qué creen que está pasando por aquí? Gracias Vamos a morir Es el día del juicio final Coso, coso, coso Coso Oet Oet Quiero que sepas que te quiero Ocio, coso Qué suerte tienen Ay, 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 ay Shasha Hombre, mi colega, coso Ahí se... Quillo porque la pez Coso, coso, coso ¿Qué pasa, Nicky? ¿Qué mierda es lo del cielo? Oye, escúchame, en serio Me estoy rayando una jarta Digo, a ver si es que... A ver si es que lo que me he tomado yo antes No era una patrilla para la garganta Y era un LSD Pero... Pero, señor... Lo del puto hormi que he visto ahí, hermano ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Señor, pero a lo mejor es 10 a un patrilla Si no lo sabemos ¿Un dongo? Ah, mire para arriba ¿Qué pasa, hermano? Oye, yo que los hormis están por ahí, dicen Escúchame, se ha helado O sea, ha llegado un aviso y todo, hermano Pero... Señor doctor ¿Qué crees que... Creo que está pasando exactamente Todo esto verde ¿Es algún tipo de bacteria, Orgo? No, es un croma Han proyectado un croma El... El... El visitante de... De otro mundo Y estará... Un croma eso para... Para tirar el fondo, ¿no? Ah, pues no tengo ni idea, la verdad Y luego en postproducción Quitarán el fondo Vale, entonces Sacarán alguna cosa rara Coño ¿En qué momento? Cozo, 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 cozo Ahí ya Cozo, cozo Hola, gozo Cozo, hola, gozo Lo sé, lo sé, cozo Lo sé, cozo, hola Ahí ya, ¿qué crees que lo que está pasando exactamente? Yo creo que se dio la cosa final Hay gente que dice que el juicio final Otro dice que el día San Patricio Otro dice que un croma Otro que los ovnis Otro que dice que la peste mutante No sé qué coño puede ser, la verdad Dios mío Tengo miedo El cozo, cozo el único que se va a salvar de aquí Hostia, cozo, hostia Cozo, cozo Cozo, no tendrá miedo, ¿no? No, no lo ponga nervioso No, 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 perdón No le des bola, cozo No le des bola, va a estar todo bien, cozo Yo te proté Ah, hostia, un accidente ahí en medio Dios Señor Ay, por Dios Ah ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando 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 ahí? Cozo, no tenga miedo, niño ¿Qué está pasando? Caballero No sé qué va a pasar aquí Tiene mala pinta esto ¿Dónde está el cozo? ¿Dónde ha metido el cozo? Cozo Cozo ¿Cree que esto es algún problema de invocación de alguien? Cozo, cozo, cozo ¿Tiene miedo? Cozo, cozo, cozo Hay un ovni también, ¿eh? Cozo, cozo, cozo Cozo Cozo, cozo Pues un gitalien Los que vienen ahí arriba Los gitalien que vienen de gitania Ah, pues sí, puede ser Lo que pasa es que yo no no he bajado a la gente A la diferencia de los gitanos Ja, 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 ja Gitalien, gitalien Mira, canta solo allí al enano Al chaval, vete Mira, voy, voy Mira, chaval ¿A quién? Va a cantarte una canción Este tío Gitalien, Gitalien Gitalien, Gitalien Gitalien, Gitalien Aguanta Leo, aguanta Paco, que si que es un Gitalien, me ha dicho Pero que dijo que no navajean como los gitanos normales Con menuda mierda A ver, la navaja la tengo en mi casa, aquí no la tengo ¿Pero si te has aducido eso o no? Puede ser, no lo sé ¿Y te has metido sondas de esas por el culo? Sí, eso sí ¿Y te ha gustado? Depende, depende del día Según me levantes, tío Hola, Coso ¿Qué tal? Hola, Coso ¿Todo bien? Esto es increíble Necesito cargadores o algo, eh, para defenderme como venga alguno aquí, eh Y al final, ¿cómo ves lo de los Gitalien, Coso? Sí, bueno, Coso ¿Qué es eso? Sí, yo también creo Sí, yo también creo Vale, pero ¿cómo es Gitalien o Gitan Alien? Gitan Alien Hola, Coso Gitalien Gitalien Está más cerca, mira arriba Coso, ¿dónde va el Coso? Coso, Coso Coso, no me gustaría que te asducieran, eh Coso, Coso, estás bien Coso, Coso, Coso Estás bien, tranquilo, tranquilo No, no, tranquilo Creo que está señalando al alien Mira, Coso, mira esto Mira, Coso, mira lo que tengo Si se pone en peligro la cosa, lo saco, ¿vale? Coso, Coso No te preocupes, vale, Coso Coso, Coso No te preocupes, Coso Et Coso, Coso Coso, Coso Coso, Coso Coso, que me tiene Coso, Coso no te cabre coso dime tiene miedo risa una cosa que tiene más miedo a eso verde o al que limpia o al que limpia el hecho que limpia la iglesia la verdad que no a lo mejor la pus aina que no sé que estará haciendo esta mujer a mí al menos no me han puesto los cuernos ya sé tiempo que no pasaba tanto miedo la verdad pero tengo más miedo que se muera hostia por cierto sabe algo del sandalio si a lo mejor puede que esté durmiendo seguro señores sabéis exactamente a vintera de algo de hecho verde cada uno su bola a buscar cosas cosas a ver si lo han encontrado por aquí hermano está el mundo todo el mundo a su bola mira mira el bufet está por aquí buenas no sé qué pasa hija cómo está por cierto te vi allí en la batalla y me flipó tela me gustó bastante yo no sé tú sabes que yo hago fotos y eso no yo no fue que te conocí en la piscina claro claro eso una cosa que ayer creo que te hice alguna foto vídeo sí sí te digo voy a hacer alguna foto para por si algún día las quiero o lo que sea de todas formas ya te digo que como yo me dedico al tema de las fotos y algún día te gusta te gustaría hacer alguna sesión o alguna cosa de esa pégame el toque que te diga una cosa que yo no sé cuántos la y tú maneja más o menos ahora mismo cuántos le manejamos ahora mismo o cuántos followers pues la verdad que no lo sé porque no no estoy tampoco muy metida en redes pero tu tensión es dedicarte a la música o qué te gustaría hacer a ver dime la verdad a ver no yo yo soy santera eso lo hice por puros hobbies sabes pero yo te he visto cantar varias veces ya en dos concursos sí sí es verdad pero bueno no me dedico a ello me refiero a ver le voy a dejar mi número sí déjame a ver espérate ten cuidado guillo yo me llamo lolo lolo vidal mamá lupe la verdad que eso que te digo en serio tienes un talento innato y debería plantearte el tema de el tema de dedicarte a la música te lo juro a ver yo ya tengo trabajo pero a ver pero 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 tú tú quieres trabajar siempre de santera o te gustaría trabajar de algo que te gusta de verdad o te gusta mucho yo no trabajo de santera tampoco a eso me a eso me dedicaba en cuba a vale y entonces ahora que hace hija soy gestora soy gestora de marketing a gestora de marketing poño y como es que no te ha planteado mover tus redes y hacer cosas de marketing con lo que hace podría sacarle mucho partido con la historia claro que no porque trabajo para una empresa o sea no no va referido a mí la verdad que yo tengo pánico escénico sabe bueno pues va a tener pánico escénico te ha visto en dos en dos concursos y ayer una batalla pero eso no quita que lo pase muy mal bueno pero de todo se de todo se aprende así yo antes ese fotógrafo profesional con reconocido ante no era nadie y poco a poco y subiendo esto lo mismo no te ha llegado para que te lo paso para joven móvil coño que le había quitado ahí está parte voy a ver ahí mamalupe no a ver mamalupe por cierto y mira si tengo aquí la fotito la paso ya para que la perdón perdón no no te preocupes irá aquí buena irá aquí tengo la fotito espérate sin sana vale habla pregunta por ahí si quieres mamalupe te paso la fotito creo que tengo la foto no sé si tengo el vídeo ok ok estas fotos en medio no están buenas pero si se encuentra alguno mejor te la pasaré mira no tengo aquí el vídeo mira te lo paso ok ok por si lo quieres oír una cosa si tiene instarán tiene lista de ahí claro agrégame si quiere y si va a subir la etiqueta me ahorro por lo menos yo el instapi es lo lo oficial me hace un foro yo te sigo ok 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 ahora le busco y le sigo vale a ver ahí le ve a ver a ver mamalupe vale sigo por aquí a ver te puedo mirar voy a ver el feed tiene buena foto ahí tiene buena foto buena foto de todas formas se puede mejorar eso es decir yo te puedo mejorar todo todo el tema de la foto si quiere hablamos un día de precio y cositas vamos yo solo cobra caro pero por haberme caído bien por seguir un poco lo que estás haciendo podemos ir a un acuerdo de fotito te lo dejo baratito la foto vale vale lo vamos hablando entonces pero vamos hablando de verdad no me no es lo típico que te dice y ya ves y quedamos y luego mentira que me pasa mucho con los colegas no lo vamos hablando palabrita te apunto aquí la agenda es ok perfecto vale vale a qué hora está disponible tú para que te llame un día perdón y ya te dejo tranquila a ver la verdad que no lo sé porque últimamente tengo mucho trabajo pero cuando tenga un huequito le aviso perfecto ponerte de tranquilita mucha mucha gracia por atender un besito un besito mamá un besito niña a mí me ha rechazado crisco qué pasa y yo qué pasa si es que es guapo ir a la secreta como la mía hermano parecía que pasa es verdad somos hermanos de chaqueta hermanos saqueteros sí la verdad que él conoce a buffet sí sí le conocí el otro día buffet espectacular yo lo conocí hace ya un tiempes y yo nervado en el a donde te conocí yo nervadulá que era niño pues no me acuerdo comiendo seguramente eso está claro comiendo que le pregunté algo de los pokémon me acuerdo yo no eso fue después de no votar a tu abuela no no fue antes me dice me llamó fe yo estás libre o algo así te dije no me acuerdo si tú eres de cada día que está hablando que dice y el acento y el acento ese que pensaba que era francés cabrón es que me pasé muchos años en casa bueno no pasa nada pero había muchos vídeos de podipay ese sí me gusta podipay el moreno ese bueno ese bueno compadre ponapisa interpretación pura y dura no entonces con digo tío te echaba no sé la verdad pero de cadí no te echaba yo es la verdad por lo visto si te gusta más de dios juan y eso sí pero yo tú 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 no si a mí me me gusta yo de vez en cuando lo visto el chaval ya se te nota va ya poquito un poquito a lo mejor se me nota la verdad un poquito acento un poquito acento de decir un poquito tengo y tú y tú dónde eres niño no el 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 mi compadre de chaqueta soy de extremadura extremadura hostia y que hace por aquí que ha llegado hace poco aquí o no hace muy poco y que lo que está buscando por aquí o de que a que te dedica o te dedicaba pues tío yo me dedicaba a la compraventa de móviles hostia y aquí vi que la gente utiliza mucho el móvil entonces dije igual es un buen lugar para mudarse hostia y que y que y ahora que está haciendo con los móviles también con los móviles yo cada vez que se juega un móvil yo he intentado ayudar hostia es de chicago sí sí de blog hostia de los locos ha dicho no de oblox de oblox hostia tiene con el peste que no veas dónde está oblox en chicago como los homas lo está diciendo normal como marbella está en málaga sabe allí una pregunta allí allí que se come allí que se come pues pues mucha carne sobre todo hamburguesa y esa mierda allí entonces aquí el bufé los flipas seguro la verdad que la mayoría de las personas no me dicen como él pero sin ofender sabes que yo lo veo bien y tú porque no estás porque no estás así no paro de estar para arriba para abajo tío no paro y a ti hay aquí que te dedica exactamente niño aquí sí a buscarme la vida tío breto el mundo nos buscamos la vida pero buscar la vida es que hemos robado un par de que tú les como en serio y como pero tú y él el negro el negro y yo nosotros son los subitas como vosotros son los subitas los subitas no a mí la vendimia no me gustan what pero qué le pasa pero déjalo que está que está pero qué le pasa a ese hombre porque ha venido así con eso con esos aires de grandeza y ese no tiene pinta de tener móvil la verdad podría venderle un móvil tú a ese hombre que ha pasado ahí tiene un negocio ahí hay negocio hermano la verdad que es la verdad que sí si te hace no a ver a lo mejor tiene móvil y tiene no te hace ahora que lo dice igual algo algo le puedo colar cuál ha sido el móvil cuál ha sido cuántos móviles puede vender tú más o menos día los que los que se pongan por lo menos tres eso es poco eso es poco hermano tú sabes que yo te puedo hacer triplica o cuadriplica lo que estás vendiendo tú pero pero para qué quiere vender más no quiere vender más móviles no quiere ganar más dinero o qué nada para qué para qué para qué para nada entonces que tres móviles y cómo y cómo pagará el alquiler el agua como pagar el auto bueno sea bueno el autónomo supongo que pagará o todos los metes negro nada nada aquí en marbella el autónomo bueno te lo van cobrando a ver que marbella marbella no no es andorra no o qué bueno un poquito que un poquito un poquito no te preguntas no te preguntan eso es lo importante que no te pregunten a ver no hay un mono que habla por ahí también está libre de impuestos entonces esto voy a llamar a mi abuelo un segundo niño pero pero disculpa aquí estoy en el parking central yo te veo yo venga dios que esté aquí con el bufet venga adiós está mi abuela abuela que on y que está hablando sube está buena visión tú mira para arriba que está la buena donde está la claudia hoy con eso hijo que está hablando abuela abuela y las tres y las tres y tiene que estar ahí arriba y el paco y tu paquito paco pues está ahí arriba abuela vamos a ver el momento de paco tiene ganas de subir no perdido tu paco dio tu paco muchas gracias catalana guapa me siento muy grande ya está ahí estrellí que pasa hija hola hola lo lo que pasa hija cómo está guapo sí sí he cambiado un poco el estilo que lo único son las gafas pero claro a ver pero las gafas me hice yo identificativo si yo me quito las gafas no me reconocéis eso es verdad tienes toda la razón pero yo lo he visto sin gafas sí a ver os digo una cosa si queréis si queréis me la mira a ver a ver es guapo pero pero es que es que como abuela no sé ya veis abuela lo que tú me digas eso no es verdad creo que a coso le gustó cómo pues mira pues ya tiene otro novio porque que es un día o lo que sé no no me digas hola estrellí porque te cambió los outfits hombre pues porque hay que cambiarse todos los días yo que sé no sé oye pedazo de gafas no parece y sabe pantoja quién yo son las gafas de siempre eso eso no vea pues parece yo no sé qué parece con esas gafas es que yo lo vi en una en un vídeo de esto de instagram viral y eso y cuando viene para cá digo me lo voy a poner que eso llama la atención de gente que se cambia de la ropa y esas cosas digo pues le copio le copio el estilo que eso llama atención porque mira si no lleva ese gafas no me digas no me diría nada eso que es eso que es eso que es como no 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 ¡Pero eso qué es, coño! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Quién vuela? ¿Quién vuela? ¡Muévelo, mi niña, muévelo! ¡El único alien que está en el planeta! A ver, un segundito. ¿Ese es un alien? ¡Señor del OVNI, te puse una foto aquí que se lleva el OVNI de fondo! ¡Quédate parado! A ver si sale. ¡Muchísimas gracias! ¡Te hago vídeo, espérate! ¡Chicos, tenemos aquí ahora mismo viendo el OVNI en primera persona! ¿Puede decirnos algo porque ha llegado al planeta? ¡He llegado porque me ha invitado de Grefg a la nueva serie de Karmaland! ¿Que te ha invitado a la de Grefg en la nueva serie de Karmaland? ¿Y cuánto queda para que llegues? ¿Cuánto queda el contado? ¡Cuenta! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hijo de putz me ha pegado! A novia, salde del bufle. Este planeta tendrá mucho despeste, pero Marihuana la tiene la mejor. ¡Quillo cabrón, que me ha pegado un puñetazo! ¡Quillo! ¡Pumeta! ¡Ey! ¡Ah! para allá arriba arriba ah hostia pero que la ha cogido que lo ha cogido porque el aliento y por qué saltaba por qué saltaba usted tanto para ver si suelta alguno de esas pastillas queremos pastillas queremos pastillas si ya voy a voy a echar de malvella al número 60 al número de 51 y a ver a quién más hostia escúchame chavales que está y jolgino venga por aquí venga no pasa que pasa niño y es helicóptero hostia chicos están apareciendo cosas muy extrañas en marbella estamos viendo un on y ahora mismo en directo seguirme lo oficial no lo oficial repito no lo oficial seguir por ahí esto parece que va a acabar mal la verdad estamos llenos de personas estamos viendo que una mierda uno ni también aquí o no hay un perro también corriendo todo el mundo está viendo loco vamos a subir lo no a las redes sociales no hostia tío puedo subir un reel vale vamos por aquí lol oficial vale vamos a poner publica esto nosotros publicamos con cita hermano subiendo fotones pisa pero creo mucho si un rayo cae en ese edificio pero una pregunta cree que vamos a morir por esto si seguro esto es por culpa de lo de pedro sánchez y permitir que entren puto el marroquizo a españa seguro joder y usted tiene alguna solución para eso que haría usted si fuera pedro sánchez los echaría los echaría todos para que se vayan los que están aliens hostia bien hablado bien hablado ¿yo verán cusillo o qué? la verdad está la copa muy mal ¿eh? y machete y machete hostia y ¿cómo se llama lo que se tira? el tómano 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 yo estoy un poco con miedo ¿usted no puede hacer algo para esto? ¿para evitarlo? no, 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 no un mórgamo es un mórgamo por qué ha salido volando ese pero eso qué es abuela qué coño está pasando esto en tu tiempo pasaba estas cosas qué dices en tu tiempo entonces qué pasaba abuela tú eres la bomba abuela acuérdate de eso y la bomba la bomba como era abuela ahora y un chihuahua que ver de abuela aquí abuelos de pez aquí aquí yo niño aquí yo cabrón y yo se está abriendo se está abriendo se abre se abre se abre la estrella alo la vale vale perdón el electro perdón el movimiento natural que hace tampoco lo sé oye que yo creo yo creo que está haciendo cosas raras de la nave que hace un óvulo y en el aire mira no lo sé qué no la he visto no la he visto yo eso abuela cuántas películas has visto tú de miedo muchas a mí me gustan las pelis de terror sí y cuál te gusta más cuál cuál es la última que ha visto abuela a mí me gusta mucho la defensa de warren yo vi una hace poco que era una peli de unos taiwanes que daba mucho miedo estaba en el netflix y en el netflix pero en el netflix tú tendrás tú no lo pagas no se lo coges de algún nieto tuyo lo tuve que empezar a pagar porque los nietos estaban hasta la polla de mí porque porque no podían verlo a la vez no claro porque yo porque teníamos el más barato el de los cinco euros ese claro y pide por unos anuncios que estoy hasta la polla los anuncios qué anuncios pone allí abuela ahora están poniendo anuncios en las páginas de de qué pero encima paga y te pone publicidad vaya así nada que lo que ha pasado que se está liando mucho con los prime con los prime con el miedo que está hablando que la abuela está viendo una está viendo en netflix dice que le está el anuncio digo eso es un descaro encima que paga qué película de terror qué película de terror la última que ha visto tu estrellí pues pues mañana mañana me voy a ver una con sí con pero con quién va me voy a california a ver a mi prima sí y me voy a ver la de tarot y no me lleva pero porque no ha dicho y no ha dicho una que te iba para nosotros hermano picha porque estaba harto y yo porque la gorra me decía mucha gente que estuve viendo también por google que eso da alopecia digo me le voy a quitar a ver si me queda carbo con el hermano lo que ha pasado qué ha pasado pero qué le ha pasado a este hombre pero luca pero porque me dice me ha cogido pero luca que no lo sé los efectos del porro la verdad luca que hermano que dice entrada que eso es perfilado hermano eso es mentira que no que yo me lo que me lo que pasa ya como está que está haciendo peso muerto a mí me puedes agarrar muerto ahora ya está ahora sí sí bueno abuela tome abuelo me decía que el paco tenía mucho pelo peso muerto eso como es abuela que se te cae una teta o algo y su meta abuela vamos subiendo arriba que ahora bailamos bien fumeta trae y baila conmigo ahí se baila conmigo bailemos 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 de borrón hay san el planeta o sea me está me está hincando una teta en el ojo Uy, me va a dejar tu vuelto, oh guía. ¿Quién? Nada, la Aisha. ¡Hostia, Aisha! Bueno, no pasa nada. Alien fumeta. ¡Vámonos, Aisha! La Treyi me baila y la otra me refriga la Z. Alien fumeta. ¡Vámonos! La Treyi me baila y la Aisha me arrima la Z. ¡Eh! Ahí se me está gustando tu olor, ¿eh? Corporal, ¿eh? En hierba de buena calidad en tu planeta, parece que no. ¿Te gusta miel un huevo? Hermano, que me está viniendo el agobio. Hermano, no te venga abajo, no te venga abajo, hermano. Tómate un masito de agua. ¿Y el otro? ¡Qué fumeta, hermano! ¡Guau, macho! ¡Trabajas para fumar, fumas para trabajar! ¡No! ¡Uy, ya tengo una novia, sal del bucle! ¡Este planeta tendrá muchos defectos! Pero marihuana la tiene la mejor. ¡Marihuana no fumaréis vosotros! ¡Fumeta! ¡Vámonos! La Treyi me baila y la Aisha me arrima la Z. ¡Eh! ¿Qué? ¡Uno, dos, tres! ¡Estregyi! ¡Uno, y dos, y tres, y cuatro! ¡El único alien que habita el planeta, alien humana! ¡Toma! ¡Ay, qué bonita es! ¡Uy! ¡Noticias, noticias! ¡No, de verdad! ¡Esta semana fue espectacular! ¡Toma, y no soy en serio! ¡Esta semana fue el alien humana! ¡Gucha, maíz, se te quiere decir una cosa! ¡El único alien que habita el planeta! ¡Si muere por los aliens o algo, yo vi ahí a Tutumba y a Charte Flores, toda la semana, ¿vale? Yo qué sé, por desierto bonito, no sé, se me ha ocurrido eso ¡Nada! ¡Nada! ¡Voy a poner! ¡Luca! ¡Alto una rima ahí, hermano! ¡Vámonos! ¡One, two! ¡Fumeta! ¡Bailando con las trellilas! ¡Ay, se está completa! ¡Maila con las trellilas! ¡Canutos, petardos y porros y petardos! ¡Que la marea, Soso, con tanta huerta, hija! ¡Se la voy a nombrar una por una, uno! ¡No tiren petardos, háganos! ¡Háganos! ¡Pero fumarse! ¡Qué, que bailes más artístico, hija! ¡Toma! 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 ¡Ey! 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 ¡Abuela, abuela! ¡No estábamos en las pardas! ¡Abuela, las fragas y las pardas, hija! ¡Es la va a reventar! ¡Trabajas pa' fumar, fumas pa' trabajar! ¡Madre mía! ¡Una novia, sal del bucle! ¡Este planeta tendrá muchos desvestos! ¡Pero marihuana la tiene la mejor! ¡Escúchame, estrellas de cuando la abuela hace veridad! ¡Ah, pues no sé! ¿Tú estás viendo a la abuela por ahí? ¡De toda la vida, de toda la vida, de toda la vida! ¡Pero, de toda la vida, pues no vea, pues! ¡Díselo! ¡Uno! ¡Eví, quebran! ¡Dos! ¡Ecruzadito! ¡Ey! 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 ¡Corre, corre, corre, fuera! ¡Que vais a explotar si no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Que explote la abuela, que es más vieja! ¡Que explote la abuela, que está más vieja! ¡Está aquí! ¡Está aquí, no te mueras! ¡Ven con nosotros, ven con nosotros! ¡Vente con nosotros, está aquí! ¡Vente! ¡Vente con nosotros, con la voz también! ¡Corre, todo! ¡Coso, venga, mi niño! ¡Corre, Aisha, corre! ¡Hay que salvar, cozo! ¡Coso, no pongas nervioso, mi niño! ¡No te pongas nervioso, ¿vale? ¡Coso, coso, coso! ¡Con orgullo ser tu prima! ¿Pero por qué me dices? ¡Que no voy a morir, hijo! ¡Y muere tú, muere tú antes, Shoshu! ¡Por eso, por eso! ¡Ah, vale, gracias! ¡Pero! ¡Perdona, perdona! ¡Que era bromita de... ¡Era bromita! ¡De influencia! ¡Efectivamente! Bueno, todos trajeron sus armas, ¿no? No creemos tus armas encima por las dueñas. ¡Vos, te estás meando! Te veo moviéndote mucho movimiento ahí. Yo no tengo nada. Agarrando a mi hermana, que se me cae. ¿Parece que te vas haciendo un salenger del TikTok, hija? No, no, yo estoy aquí en plan... ¿Qué pasa, bizcochito? ¡Ah, vale, vale! Para que no se lo hace que nadie, ¿sabe? Y... Ah, os protegís las dos, ¿no? Hombre, yo cuando llego digo... ¡Ey, ey, pasa, bizcochito! ¿Hay algún truco? ¿Hay algún truco para... ¡Ey, qué ha pasado! ¿Viscochito? ¿Se la comieron? Sí, sí. ¿O se la aducieron? ¿Qué está pasando? No me digas eso, ¿eh? Que me la quiero mucho. Bueno, no pasa nada. Estoy aquí yo, ¿no? Bueno, también tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Bien. Escúchame a Estrella y entonces... Mañana... Mañana entonces vas a ver la película sola. No, sola no. ¿Con quién? Con mi prima. Claro, voy a ver la... ¿Pero cómo se llama ella? Ella es... Susana. ¿Me va a mandar algún mensaje o algo de... Que me hace ilusión? Claro. Claro, claro. Vale, vale. ¿Sabes, Estrella? Y la abuela, que está ahí todo rayado, ¿no? ¿Qué le pasa? Vamos, vamos, vamos. Abuela, ¿qué te pasa? Abuela, está bien. Abuela. No te rayes, ¿eh? Abuela. Fue. Ya habrá visto, habrá visto... ¿Qué transmisión? ¿Qué transmisión? Para los aliens que el día de hoy invaden el planeta... Tierra. Claro, claro. Claro, claro. Te voy a dar mi número de teléfono al paño este que trabaja aquí. Si lo conoces, tiene que te lo doy y me llamas. Y tienes dos opciones. O que nos matemos y salgas perdiendo, porque soy gitano y el rey de las navajas y experto. O que nos juntemos y salvemos a planeta Tierra. bendiciones sasti pental y para todo el mundo gracias gitano man y gracias por venir a voces de marbella puede salir vaya currada esto hermano ya cerrado esa abuela la visto yo y el gitano ese no te gusta para ti que le consiga yo la nieta no me digas para una nieta para su nieto pero no quieren a contigo yo me voy a ver una cervecita para tener que lavar la cara y entonces nadie ve es el cielo verde de verdad ellos y los verdes o si somos los elegidos no nos vamos para el carajo por el carajo con este pero no vamos juntos no vamos juntos por lo menos que no veo nada que no veis nada verde no tenemos que ir a todo esto yo no fumo a porros no sé si a ver y fumo a porros vámonos por ahí va venga vamos vamos yo que sé yo estoy todo rayado me dispersé pero no hay chisme me aburro yo solo veo el cielo verde otra vez si yo veo el cielo verde que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa niña que es eso hostia que es eso el que el que un zeppelin no los horny los horny pensaba que ya no existía que era de película solamente es un zeppelin de verdad señorita no creo que sepan escribir los aliens en qué idioma hijo letras normales y corrientes no sé carácteres a ver hay un monoglobo de eso lo estáis viendo y lo vení para acá hay desde aquí se ve irá hay un lo está viendo y uno ya se ha ido por atrás está por atrás del edificio no sé qué coño está pasando la verdad yo estoy todo rayado yo veo lo verde esa gente lo ve lo verde yo veo lo verde y el ovni ese en verde y rojo a ver espérate el ovni a ver si lo veo yo si es verdad verde y rojo allá arriba si si lo estoy viendo te huele un poco la sobaquera bueno es lo que tiene correr que suele usar tu papá para el sobaco pues desodorante como todo el mundo ya pero pero de que de 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 cuál de ellos o yo pues uno especial de mujeres y no me lo puedo poner yo ese para qué te gustaría si por probar nuevo bueno ya te lo mandaré la foto vale oye prima prima para decir la estatus oso claro ah pero para dónde para derecho izquierda yo creo que vaya raya aérea tengo perdona tú es rapera yo no hostia pues parecía una rapera que yo que yo escucho a quién la zeta peta o algo así se llama la peta zeta no 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 me gusta mucho el flow y me había confundido me había puesto nerviosito un club cabrón que cómo te llamas bueno ya de paso cómo te llama yo me llamo lolo lolo vidal miren marbella media miren marbella media a ver espérate en broadcast en broadcast no sabemos cuál es el fling el fin perdón de estos alienígenas en marbella no sabemos qué es lo que tenemos que esperar solamente les pido a toda la población de marbella y a toda la gente de españa que guarden la calma y probablemente esta raza alienígena venga por un periodista venga por un hombre que necesiten su voz y su voto así es damas y caballeros estoy entendiendo que tal vez esta gente venga a este planeta por mí pero como abierto y por el bien de este planeta yo Florentino Lara voy a arriesgarme y me entregaré a estos alienígenas si es necesario disculpe señor alien podría quitar la música maldita sea gracias vale vamos a por último pasar junto a no por favor no es un arma es una cámara vale hágalo no 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 hostia se han quedado cámara ya tengo trabajo pero se ve señor policía señor policía vale antes de terminar el programa del día de hoy tenemos un experto en temas de alienígenas adelante por favor caballero está saliendo una transmisión un poco rara cuénteme señor algo que nos pueda decir de la aparición alienígena del día de hoy la verdad que el día de hoy yo me encontraba ahí paseando un poco por el norte y aparece un tipo así medio extravagante vio yo soy un tipo que no le hace asco a nada me ofreció ahí hacer un par de cosas raras yo le dije que sí pero me contó por qué es lo que vienen acá yo sé por qué los alien vienen a esta ciudad y cuál es el motivo me dijo que una vez tuvo una aventura con un humano hacia algo interracial y el hijo lo tienen guardado en un lugar y él lo está buscando porque viene a buscar a su hijo o sea que estos aliens vienen en una misión de búsqueda por su hijo silencio en la radio mientras estoy en el puto programa no se escucha la transmisión ¿no niño? que va a caer meteoritos donde nos metemos en el hospital mismo en algún sitio he cubierto es que aquí van a caer meteoritos ¿qué está hablando? rapera ten cuidado que te pueden matar estaba viendo ajá no ya vi nada no sé cayó un alien ahí yo ligaría no sé qué pasa en otra vez la verdad chico estoy a un perro de mi busca abuela abuela vente vente conmigo abuela vente para acá corre corre está viendo bien vale estoy viendo estoy viendo pero no estoy viendo que dice que tengo que ir que tenemos que irnos de aquí abuela vente para acá Paco 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 vámonos de aquí Paco espérate 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 agárrame vamos a coger esto vamos aquí vámonos este Paco vente para acá me cago en todo te va a coger a donde menos ni veamos Soso donde vamos a ir a buscar un sitio de regu ay 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 abuela sigue 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 para que se venga este sube Lucas súbete aquí joyodiós estrella dale pa'lante Soso que no quiero morir coño que soy demasiado guapo seguimos a la poli listo y demasiado joven coño y demasiado joven también niño que te van a matar escucha loco deja de correr que se corre que se corre en su cama aquí no aquí no ay 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 escúchame quiere ir pa'lante medio coño escúchame estrella tú estás pa' ahí ya vete estrella ¿qué estás haciendo? una pregunta entre tuyo y la amistad que nos une tú le das al perico ¿cómo? tú le das al alpiste no he metido yo nada en la nariz en mi vida niño escucha nene pero no lo hagas nunca porque con lo nervioso que eres te lo digo es que me pone de los nervios niño a ver hermano si me están diciendo que hay un ataque alienígena que van a tirarme tronito tú que quieres que está aquí contando jugando el parsi pues estoy nervioso coño apriétale que se nos va a la estrella estrella y la la estrella pero vamos que muy bien que yo que con la estrella corre más eso yo que te digo ¿dónde está? ir a ir a la estrella si la estrella peco yo a estrella el carnevian no pero pero pisa pero que te digo que si está si está la niña que se está frenando acá dos por tres hermano que es peor que la abuela conduciendo me cago en tu puta madre niño escúchame ya pillado yo abuelo abuelo no me vaya a escupir es como hostia voy a morir hoy te lo digo sabía sabía que da 5x no es que estoy hostia niña ah no que tienen cose vale vale escucha espérate ese de ahí como lo veis SPO 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 Paco montate ya hermano y luego me dice tú que se viente perico tú que te metes 12 trombos si por tripis tripis de los 80 tripis para los 80 dirá y yo esta gente de los 80 escúchame escúchame con atención los tripis de los 80 eran de los buenos porque estaban hechos con vamos a bajarse bajarse perdón ahora sigue contando Paco hijo que vaya a comprar aquí niña una peluca escúchame cómo te va con la moto hija sigo con los mismos puntos el carnet que mucha gracia el otro día por montarme la motito la verdad que hacía tiempo que era montado yo una motito con alguien y disfruté un montón del paseo pues cuando quieras tú dime vale yo te pego el toque ya te he acuerdado de la foto que cuando quieras yo te por el día ese te voy a hacer una fotito de gratis con la moto y eso porque la subo la red y todo eso tengo coche también un coche nuevo que coche te ha comprado un coche nuevo vale un coche un coche es un coche nuevo que dice te dije ya que era nuevo si es nuevo vale pero del paquete o nuevo no este nuevo coche entonces está pintadito nuevo pues nuevo lo vi nuevo lo vi nuevo es un sistema malo la verdad lo siento abuela abuela que te abuela que te ha pasado que tal abuela abuela pero porque 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 te te ríes me gusta ese pelo estrellita me mola muchísimo el único alguien que ha visto hasta estoy pensando en ponérmelo aquí oye chicos chicos lo habéis visto yo no tengo cojones de verme el pelo pero lo habéis visto lo habéis visto el que el que el que un marciano un marciano ¿a dónde? un marciano hostia no empieces ya un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca estrellita no me recuerda hasta el otro día es oso que no vea un marciano sentado en el ala del vuelo de taca que quiere entrar un marciano sentado en el ala del vuelo de taca que quiere entrar que un marciano un murciano sentado en el ala yo ese ese juego no me lo sé sé que pero niño explicarme eso que no lo entiendo abuela que coño hace que me ha dado un collejón ¿está hostia o qué? sí, sí, sí que yo no te he hecho nada mira eso eso te lleva de grata a tu casa bueno pues ya está bueno sí entonces mientras se acaba el mundo estamos aquí yo la verdad que el pelo mío lo quiero un montón yo no me lo voy a tocar está guapo buena vos niña espera, espera que estoy viendo como se vegan y todo ¿cómo? mira, mira es que ¿qué está pasando? mira dos turitas pegándose están aquí poquito a poco ¿no? pues no pasa nada ya bueno tú sabes que la violencia está aquí a flor de piel en Marbella escúchame que al final no han tirado no había ningún metorito ¿no? como han dicho la policía era mentira ¿no? no sé pero mira que las uñas niña no te da cosa tocarte todos los días las uñas son malos luego te pueden traer infecciones no, yo me las miro sin más vale, vale pero luego vale, vale me decía porque yo no me las muevo ni nada porque mi madre me decía que eso es malo si luego va a moverlo mi nombre es general Pedralbes a mi derecha está la inspectora jefa jefa Velar y a mi izquierda está el subcomisario Cooper ¿de acuerdo? ellos son los que se van a encargar de salvaguardar a toda la ciudadanía que estén tranquilos ¿de acuerdo? solo intervendrá el ejército hemos desplegado varios apaches por si acaso la amenaza es hostil hemos intentado con los servicios de inteligencia ponernos en contacto con los nuevos visitantes por así decirlo pero de momento no hemos obtenido respuesta ¿de acuerdo? abuela el telediario es oso estimados ciudadanos y ciudadanas en este momento de crisis nos dirigimos a ustedes con un mensaje de calma y determinación como militares y policías nuestra responsabilidad es proteger a nuestra nación y a todos sus habitantes coño que bajito ahora un enemigo o no nunca antes visto sí señores carvita y carbo ¿no abuela? entendemos que esto pueda generar miedo y ansiedad en muchos de ustedes pero queremos que sepan que estamos preparados para esta situación hemos entrenado durante años para defender nuestro país en cualquier circunstancia y esta no será la excepción es crucial que sigan las instrucciones de las autoridades y mantengan informados a través de los canales oficiales de comunicación como el suyo estamos trabajando insaciablemente para coordinar una respuesta efectiva y proteger a todos los ciudadanos cada uno cuenta en momentos como este queridos conciudadanos es importante mantener la calma y la unidad juntos como una comunidad podemos superar cualquier desafío que se nos presenten confíen en nosotros para hacer todo lo que está en nuestro poder para garantizar su seguridad vaya curu tiene esta gente en todos en sus hogares sigan las indicaciones de las fuerzas de seguridad y sobre todo confíen en que estamos haciendo lo posible para protegerlos juntos enfrentaremos esta amenaza y prevalanciaremos fuerza y unidad en momentos tan difíciles o no decir y se levanta ahora si la amenaza es real pues seguramente empiecen a mandar misiles rayos láseres y destruirán la ciudad si no es real pues no lo harán toquebanda hermano gracias hermano no había visto la sur no ha salido obviamente estamos intentando ya le he dicho con los servicios de inteligencia ponernos en contacto con estos seres de otro planeta pero de momento no hemos podido tener respuesta no sé si es que no hablan nuestro idioma obviamente pero lo estamos intentando de todos modos hemos tomado medidas de contingencia metidas el señor Cooper y la señorita me recuerda velar velar van a velar nunca mejor dicho por la seguridad de todos los ciudadanos y se van a hacer cargo de estas medidas por el momento hemos puesto la alerta máxima y toda la policía y el ejército vamos a ponernos el nivel de alerta uno y si vemos que la amenaza no es tal y vienen bueno pues de visita o de vacaciones no lo sé como llamarlo pues ya iremos reduciéndolo de acuerdo de momento estamos preparados fin del comunicado si quieren decir alguna otra cosa aquí los agentes negativo por mi parte estaremos preparados para lo que se venga y vamos a tratar de restablecer las cosas tal y como están siendo hasta ahora pues fuerza y unidad me voy a coordinar con mis compañeros de acuerdo estamos en contacto que vaya bien vaya panda de mamarraso esta gente vaya panda de mamarraso la verdad niño me excusáis no no si ya ha terminado ¿no? no que ya no quiero escuchar más me tiró a cabeza con un poco le tengo una pregunta más el comisario gordo no trabaja los sábados ni porque la tierra se ha invadido esa respuesta se la voy a contestar yo y no le incumbe Tino no me incumbe exigir como ciudadano que tal vez el que está al mando de la policía esté en el día más crucial de la tierra usted no sabe dónde está el mando de la policía vale otra vez si ahora coge el look abuela tú atrás que luego te pone aquí nerviosa pero quería agarrar la pata al muchacho al Paco otra vez al otro a mí concha no me coge nada bueno esa porque tú no quiero algo bueno a mí me dijiste que me quería coger otra cosa abuela ya por eso y soy tu nieto en teoría pero una cosa es que amistosamente la abuela no me coja el cimbrel sí ya pero bueno ya está tocando a mí si la abuela me dice quiero tocarte el nardo porque hace tiempo que no toco uno oye mi nardo para ella todo lo que quiera hostia abuela el Paco Nardo ¿no? un nardo joven claro todavía no tengo los huevos colganderos ni nada entonces eres nardicista ¿no? no, no, no soy nada de eso nardocista mira era aquí ¿no? en el caray sí, sí, sí estoy viendo lujo tú estás metido en todos los verijinales picha ¿quién? tú hermano que te sabe todo picha en todas las fiestas claro ahí están ahí están las niñas ¿a ti te gustan las niñas? ¿quién? a ti y a Arke Conduce a Lucas a mí claro, a ti te gustan pero ¿qué niña? ¿a cuál te refieres? vengo rápido ¿quién va a ser? gente venga soso abuela aquí no me voy a poder trabajar ningún día por lo que veo nada más que evento evento que si te gusta la Char no, la Char la Char la escucha atontado la Stray que ya lo sé macho que te gustan las que te gustan las Stray ¿qué te gustan las Stray pero eso le estoy diciendo a vosotros te estoy preguntando coño no, no sé yo ahora mismo una amiga no, no a él no le no, no le gusta no le gusta a él pues no le, no le tú dale dime ¿tú sabes que la voz se va a casar? sí, yo me caso ¿cómo vos? ¿con quién te cazas? con el mono con el mono como el mono ¿y eso por qué? seguramente me canse me canse el sábado que dice una cosa pero para qué el sábado el siguiente siguiente sábado no puedo yo joder ¿cómo estáis? hoy domingo ¿qué pasa? el dominguito te escucho súper alto ¿sabes? porque está gritando mucho porque está gritando mucho creo porque está gritando vos una pregunta ¿qué te cazas? ¿por la iglesia o por jugado? hola, hola por iglesia vale, una cosita no tienes fotógrafo ¿verdad? no escúchame ¿tú sabes que tu primo aquí en Lolo vida hace fotos? claro me tiene que hacer fotos claro pero ¿el presupuesto qué pasa? bueno a ver tengo un poco de presupuesto bajo pero no pasa nada hacemos tú me dices ¿cuánto puedes? yo cambio por marihuana no, no, no a mí deja tontería a mí dinerito ¿cómo me puedo rolar un porro? que tengo yerba pero todo va, ven pues bueno búscate la vida primo no sé aquí no hay nada ya la verdad y ni mi torito ni papel tampoco hay no, está ahí arriba a mí nadie me da nada yo no me entero ¿soy yo o se le mueven más anillas? ¿el qué? ¿que soy yo o tiene más movimiento en los mí en plan es igual va a inillas espérate no, no, no se mueve lo de adentro lo que no veo es el cielo verde a ver a ti te está afectando todo esto ¿eh? ya se movía ya está fijando antes un rato y se mueven los bracitos no, pero no estoy hablando de los bracitos estoy hablando de los anillos estoy en mi garaje sí, sí es lo mismo tiene lo mismo o sea que tenemos que estar confiando en la poli estamos en alerta 1 no me hacía una mierda estamos en alerta 1 estamos en poli pero si dijeron que ya se estaban preparando o sea que ya sabían esto iba a pasar ¿que ha habido aquí algo de hornis? oye mira para arriba mira, mira el cielo mira para arriba mira para arriba ¿o sí a ver? con visión ¿sabes lo que te digo? no veo nada con visión hija claro con visión aquí tenéis visión alegría sí, sí, sí sí, sí, he visto allí está puto flípalo, eh puto flípalo está muy guapo, eh yo ya le he hecho un vídeo lo he subido si queréis verlo bueno ya se lo estáis viendo vosotros yo te sigo en Instagram no me has seguido perro ¿cómo que no? ¿cómo que no? a ver, dime el tuyo, niña sí, pero ¿cuál era el tuyo? que como me sigue tanta gente ya no he ni veo quién ya, ya ¿cuál era el tuyo? ¿sís? sí mira normal, es que tengo tantas peticiones que no me he dado cuenta perdón ostia ¿está bueno? nada, nada no pasa nada, hija escucha, ya que estás aceptame en el insta pide, la vida ¿quién es? coño vos, Paco el punky bien coño voy a ser a ver, a ver ¿dónde estás tú, niño? a ver, Paco Paco, pum vale, ahí está voy a seguir yo también hostia, puta vale hay fotones por ahí en el ¡eh! ¡eh! ¿qué está pasando? ¿qué está pasando, abuela? no sé, yo he dicho escucha, aquí hay mucho ruido y mucha polla pero poco a poco te digo una cosa estando tan cerca me cago en la mano hostias que vengan los aliens que vengan los aliens que vengan los aliens estoy bien muerto sueño, ¿eh, chavales? no sé, yo tengo miedo joder, te lo digo ya verás se nos van a hacer las 12 de la noche aquí no ha empezado estos dos van a follar, ¿eh? ¿quién? ¿quién? a ti salí, el Lucas o el Lucas está ¿en serio? antes no salí esto por nadie quítate los zapatos, guapa a ver, yo yo no me lío con gente porque nos quiero, ¿eh, abuela? hijo, líate con alguien que tú no estás esperando por las 3 y es que ya ¿qué? pero que yo no estoy que las 3 a mí las 3 y no ya no que no, hijo pero si se te caen los pantalones por las 3 que va, que va que ya no que no ay, yo sí, voy encantado una base no sé por quién se te caen ahora, hijo sí, la mana de Tella ay, sí, ya me hablo de ti hostia voy Tella qué locura la acabo de pillar ay la acabo de pillar el mundo se ha abierto ante mí tus padres eran mis ídolos que no sepan ay, que mi hermana la de las 3 y no para de hablar por teléfono, ¿eh? no, es que estoy muy solicitada sí, ya la veo, ya la veo ha aparcado ¿qué coño es eso? niño no vea como aparcado, ¿eh? aparcado, ¿no? ¿qué pasa, papa? ¿te vienes preparado, eh? con la pintora pero si es tu padre es dulce mío ¿y una pintora? esa es la vuestra imaginación ya, ya eh, que se escucha eh, eh, eh ¿eso qué? eso qué, para adentro mete eso para adentro ¿eso qué? abuela, corre no te caigas, abuela tengo un problema tengo un problema ¿qué te pasa? te estás cagando ¿qué pasa, qué pasa a vos? me estoy guiñando ya, ya lo digo porque abuela un poco, ¿eh? caga ahí detrás que nadie te ve oh, tía vaya, vaya piqueta, hermano, ¿eh? ¿te gusta? sí, tío la cadena esa hostia, pues está corta ¿es de verdad? ¿es de oro o de verdad? sí sí, hostia pues te va a hablar tí, 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 tí tendrá buen trabajo tú, ¿eh? no mire tú claro no te hagas miedo tío, tí, tí, tí ¿qué broma? hostia yo no estoy viendo nada ahora mismo, ¿eh? me van aquí a ver si me dejas de la foto pero aquí un helicóptero aquí justo aquí a pasar por la derecha y parece que tiene tarifa dime que sepas que si vamos a morir qué es que hay algo que no puede cerrar qué a mí no se me hiciera culo cuando pago ay pero allí pero por qué ha hecho eso vale vale gracias que como con esto del viento más me ha llegado polen y si eléjico al polen qué te pasa luta hola amigo que pasa nadie te ha hecho cuenta no yo he hecho cuenta hermano que tal yo estoy como tú es decir aquí va a ser más frío caras ahora mismo hay un alien o alias lo sabemos no el tiempo que se está volviendo loco también hay muchas zonas que hay mucha niebla también que se estábamos todos los dispersaron no sé si volverá a pasar y dónde está el resto de gente me cago en la mano tiene la foto perfecta tío aquí un fotón bueno hermano te puse pa'l lado que tengo aquí las pazas ahí está dios qué fotos he subido voy a subir estrés y hubiese dieron un fotón que flipa te quito qué susto coño pero quien tiene un pero que está preñado que está extrañado está extrañado se ha vuelto a gritar que llore todo el coño qué es lo quiero qué es lo que está me puede dar ahí la última foto que es para ver si funciona bien la foto que creo que estaba mal y está claro no lo que me dejó un comentario a ver si funcionan los comentarios de él y está bien por no me quedé sin guapo vale a ver si funciona vale 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 la policía la policía bueno dejar comentario antes funciona sí está funcionando gracias de nada de nada gracias de verdad gracias señores policía que hace qué está pasando voy vaya locura dios y yo ten cuidado dios hostia una cosa una cosa una cosa señor señor que le ha pasado porque ha salido volando a saber abuela estaba ya el cartel este estaba aquí antes este es un chaval también era colega mío se llama tole vivía en valencia y bueno hace dos años murió de murió de cáncer daño creo que fue tres años yo lo conocía lo conocía cuando lo conocí de en valencia cuando salió cuando yo vivía en valencia lo conocí en un torneo de fortnite y tole estaba toda la hacía un montón de cosillas se juntaba con peña bastante top hemos salido de fiesta también juntos y eso y el pobre estaba con cáncer y y y murió el pobre éramos amigos de carlito de greff y esa peña del vice bueno conocía más gente no pero así que así conocido era amigo de esa gente y jugaban el roleplay que creo que ha sido de gitano mecánico y bueno le hicieron esta conmemoración no yo me caigo abuela señora hola vaya locura esto es me fumo el último peta no no te queda ninguno más al lado como vamos voy de tulipán ya mejor listo gracias guapa escúchame una cosa isha me está yendo mal y chapí creo si a ver puede probar una cosita a ver si funciona ponme algún conven ponme guapo la última foto que subió y le da un like a ver si funciona no no sé no funciona no funciona no no yo le comenté joder entonces estamos igual para qué por si no tenemos que defenderla te gustaría decir algo antes de morir si por si tú vives o yo vivo o no sé el qué el qué no nada 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 eres muy difícil de entender eh no entiendo nada abuela cómo ves tú la provisión de esto pues yo veo que tendríamos que ir a hacer otras cosas y nuestra vida normalmente yo estoy aquí que no sé qué hacer ya la verdad estoy nervioso mira nos vamos nos vamos y nos tomamos un café por ahí el café cura está abierto yo me he tomado nos podemos tomar un café o algo o esperamos aquí vámonos para allá no tomamos un café si es que aquí no está pasando nada yo me quedaría ¿por qué dice eso? pues chavales ya está yo me quedaría es que es que hermano yo no hay noticia no no ha abierto ha abierto la celeste hoy hay eventos hoy hay eventos chicos hoy no creo que se trabaje me cago a la mano no nadie sabe nada lo que sabemos es que vamos a morir todos y ya está pero era tu hermana o la abuela pues si voy a morir que me coja durmiendo lo que dijiste a mí que no me coja está habiendo eventos un montón tortillas me cago a la mano tío no da tiempo a hacer nada de eso tío es que no da tiempo a rolear no está dando tiempo a rolear está la cosa mala tío eh escúchame esto no me rayes ostia pues voy a hacer lo mismo ya traje el auto cualquier cosita si vemos que se hagan cosas vamos en el auto cual cosa el que está delante vale pero si si que lo tengo vamos a llamar a jefa yo no me entero en una mierda Juan de dios ven ostia puta Juan de dios Juan de dios Juan de dios ustedes no habéis visto los grafitis de que el niño por echa dinero como ese vamos a llamar a jefa la jefa no está disponible me cago la mano chiquillo la jefa lleva dos días sin trabajar eh yo no sé qué pasa ay 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 se está cambiando todo qué pasa aquí qué calor no no sé hoy pasan cosas raras será batalla final de los gallos eso de ayer miras arriba es un placer tomarme luz como miras arriba está bajando algo miras arriba el que donde 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 yo no lo veo donde lo ve yo no lo veo yo no lo veo la película de la independencia mira 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 a donde coño mira la puta nave ostia verdad una nave negra ostia ostia abuela una estrella de más que sigue bajando que sigue bajando cha abuela que no la veis abuela me cago en toro Me cago en la más ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? Pero deja teléfono, que te apusen ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eso es verdad? ¿Pero dónde va? ¿Que se va? Vámonos, vámonos Hay que reperir Va a buscar eso, güera, corre ¿Para dónde es? No sé, monta... ¿El coche este quién es? ¡Abuela, vámonos! ¡Súbete! ¿Qué tal? ¿El bufet está aquí con nosotros? ¡Tiña! ¡Bajamos! ¡Vamos, corre, corre! ¡Joder, abuela! ¡Que lo acelere! ¡Abuela, ¿cuántos? ¡Estoy dándole a todo lo que meten! ¡Abuela, cuántos puntos le queda en el coche! ¡Estos puntos! ¡Sí! ¡Los mismos que es Cádiz! ¡No lo sé! ¡Nunca lo he mirado! ¿Para dónde vamos? ¡A quién sé! ¡A quién sé! ¡A huevo! ¡Aaah! ¡Ostia! ¡Estoy siguiendo a la gente! ¡A huevo! ¡Que el bufet es movilitar rápido! ¡Tiene pinta de movilitar rápido! ¡Yo me voy a sacar un sándwich, eh! ¡Lo siento! ¡Joder! ¡Buen momento! Creo que va... Creo que va para los caños de Meca, abuela. ¡Oh, oh! ¡Dámelo! ¡Oh, márcamelo! ¡Eso es Lolo sabe mejor que yo! Yo... Yo estoy... El cigarrillo es de amarillo, que tiene pinta de saber. ¡Vamos a seguir, policía! ¿Para dónde? ¡Señor policía! ¡Señor, ¿sabe usted algo? ¡Señor policía! ¡¿Está usted para los de balón? ¡Han pasado de nosotros! ¡Es que está un poquillo lejos, abuela! ¡Bufet, tú me puedes dar un sándwich o algo tan hombre! ¡Espérate! ¡Toma ahí! ¡Ahora me lo da! ¡Llámate! ¡Llámate a las niñas! ¡A ver dónde están ellas! ¡Va a llamarlas! ¡Espérate a esta gente! ¡Espérate a esta gente! ¡Ahí tienes, Lolo! ¡Gracias, niño! ¡Hostia! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, abuela! ¡Vente por abajo de algún lado, abuela! ¡No, no! ¡Casino, casino! ¡Casino, abuela! ¡Corre para el casino! ¡Corre para el casino, abuela! ¡No me jodas! ¡Adiós, trillo, vamos para allá! ¡Y perdón! ¡Ay, yo, yo! ¡Abuela, abuela, al casino! ¡No está el casino, corre! ¡Para la derecha, creo! ¡Pero, abuela, por Dios! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos! ¡Me cago! ¡Alguien quiere! ¡Te marca, abuela! ¡Corre para el casino, corre! ¡Abuela, corre, corre, por la abuela! ¡Abuela, abuela, corre, corre! ¡Abuela, corre por tu madre! ¡Corre, abuela! ¡Yo no quiero morir! ¡Aaah, abuela! ¡Ay, Dios mío, la asiática! ¡Corre, abuela! ¡Caga para la izquierda, primero izquierda, abuela! ¡Hostia, la gente! ¡La gente está más a morir! ¡Corre, corre, abuela! ¡Derecha, siguiente! ¡Corre, abuela, derecha! ¡Abuela, abuela! ¡Ay, Dios mío! ¡Derecha, abuela, corre! ¡Corre, abuela, corre! ¡Vamos a morir todos! ¡Corre, abuela! ¡Corre, corre, abuela! ¡Sigue entrada derecha, abuela! ¡Cuidado el puente! ¡Abuela! ¡Izquierda, abuela! ¡Es el casino, abuela! ¡Dale a la puerta, dale a la puerta! ¡Hostia! ¡Abuela, por Dios! ¿Qué está pasando? ¿A quién? ¡No sé, era calmo! ¡Entra para adentro! ¡Abuela, la escalera, cuidado, eh! ¡Pues, Lodos! Pero, ¿deberíamos estar aquí, seguro? ¡Abuela, corre! ¡Ten cuidado la escalera, abuela! ¡Abuela, agra la escalera, por favor, eh! ¡No te vayas a caer! ¡Ya lo que faltaba! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no podemos irme! ¡Abuela! ¡Consa! ¡Mira más rápido, Bajao! Bueno, sí, también. ¡Que no la pista es blanda, abuela! ¡Vamos, vamos! ¡Abuela, si nos matas hay que... ...todo para el negro. O para el rojo. ¡Aquí no hay nadie! ¡La niña, espérate! ¡Villema! A ver si... Un momento. No me sale... A ver, a la Trey... ¿Me llaman a la Trey? ¡Vaya, man! ¡Dímelo! ¡Trey, que estamos dentro! ¿Dentro de dónde? De la... De... Del casino. ¡Pero sale el casino! ¡Que es el por aquí fuera! ¡Ah, vale! ¡Pero, verdad! ¡Ay, yo qué sé! ¡Muy para afuera! ¡Al casino! ¡Hay que... A ver, ¿para dónde tengo que ir, chicos? Nos hemos hecho el casino, ¿no? Que estamos en el casino. Vale, sal fuera del casino. ¡Vamos afuera! ¡Abuela, corre, corre! ¡Trabajo menos que...! ¡Abuela! ¡Abuela, que te caiga otra vez, abuela! ¡Aquí viene esta gente! ¡Aquí viene esta gente! ¡Móntate! ¡Te debemos tirar a la plaza de cubos! ¡Te debemos tirar a la plaza de cubos otra vez! ¡La policía! ¡Malcarme, malcarme! ¡Ahí están las niñas! ¡Dale pa' atrás, dale pa' atrás! ¡Corre pa' la izquierda! ¡Ay, de cómo conduzco! ¡Niña! ¿Dónde vamos? ¡No me quedo de nada, abuela! ¿Dónde vamos? ¡A la plaza de cubos te han dicho, eh? ¡Vale, dale pa' atrás! ¡Vale, dale la vuelta! ¡La que se está liando poco, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Creo que me chocaré menos que la abuela! La verdad es que yo ahora mismo mataría por unos llampes, eh! Yo quiero unos llampes, por lo menos, eh! ¡Yo quiero ticosicos, joder! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Ten cuidado, ten cuidado, eh! ¡Hostia, abuela, por Dios! ¡Discúlpame, que estoy muy nerviosa! ¡Discúlpame, discúlpame! ¡Esto tenía caldillo! ¡Hombre, es que he comido yo unos gallos! ¡Ay, Dios mío! ¡Tía, no me juzguéis! ¡Haciendo las niñas! ¡He vomitado, he vomitado un poco! ¡Hostia! ¡Seguro que tienes pelotillas! ¡No, no, hoy he comido jamón! ¡Dios mío! ¡Huele peor, carpeo, que he venchado, hijo! ¡Esto ha sido cardoso! ¡Qué está pasando, qué está pasando, joder! ¡Quillo! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Yo nacido! ¡Esto es mejor que los eventos de Fortnite, la verdad! ¡No! ¡Está asustado! ¡Hola, Rufu! ¡Está asustado! ¡Hola, mi niño! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Está asustado! ¡Está asustado normal! ¡Con el tema de los cohetes y eso! ¡Quillo! ¡Mi abuela, ¿cómo está usted? ¡A ver si va a dar un infarto de eso! ¡Es que madre mía, los ovnis! ¡Está muy currado, tío, el evento! ¡Vienen a por nosotros! ¡Vale! ¡Nadie les ha dado miedo a los ovnis, ok? ¡Nadie les ha dado miedo a los ovnis! ¡Soy un bestísimo! ¡Qué guapa la ambientación, eh! ¡Se escuchan gritos! ¡Vale! ¡Qué pasa, mi hermano! ¡Vale! 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 ¡No estás loca! ¡No me veo! ¡Está loco! ¡Me cago la más! O sea, qué fotito, no más sexy, ¿no? Es que me tengo que poner aquí la foto para hacer la foto. Vale, perfecto. No me dejes hacer la foto como yo quiero. ¿Esto qué mierda es? Qué locura, ¿eh? Ahí está, ahí está. Sí, tengo apuntado por otro lado, pero si yo apunto por otro lado, así no me dejes hacer la foto, no sé por qué. Abuela, yo la verdad es que estoy cagado de miedo, ¿eh? Sí, lo llego, sabe, me quedo en mi cansa hoy, ¿eh? Creo que sepa que soy. Me hubiese quedado viendo el Netflix. La verdad. Soy los nietos más grandes que me ha podido de la vida. Señor OVNI, bueno, señor disfraza de OVNI, pones una foto ahí. Claro, dime, no te lo puedo. Ponte, mira, ven para acá, vamos a hacer una foto guapa, ven. El dinero. Aquí, aquí, aquí el rubro, el cubo este. Sí, muchacho. Mano, el cubo, ahí está. Vaya. Cárate ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo que es el fin del punto? Veo todo verde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, porque hay una puta 9 espacio gigante. ¿No lo has visto o qué? No, no lo has visto nada. A ver, con... Usa la visión, ¿vale? Ahí, ahí. Y mira, para arriba. Para arriba, arriba. Para abajo, arriba que pueda. Arriba, arriba. A ver, aquí pueda. Con visión, ¿vale? Hostia, me quedo con la vida. Te voy a hacer otra foto. Espérate, espérate. Hostia, puta madre. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Yo tengo un video que los puto activa. Joder, que me... Ah, a ver, espérate. Ahí está. Hace falta la lengua de fuego, hijo de puta. La lengua de fuego es de falta, hijo de puta. Ahí, ahí, ahí está. Ahí está. La lengua de fuego. Tengo... Te he hecho dos fotones. Si quieres te lo puedo... ¿Quieres la foto? Niño, ¿me escuchas? Sí, te escuchas, dime. ¿Va a querer la foto? ¿Y yo? ¿Va a querer la foto, hermano? Claro, claro. Tú sabes que yo compro por la foto, pero... Como me ha gustado mucho la ambientación, te la... Te la había regalado, ¿vale? Pero si me quieres dar algo a cambio... No, 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 no. 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 Vale, yo... Vale. Un momento. En si empírico, hostia, me... Ah, tú estabas ya rape... Allí estabas rapeando, ¿no? Estabas ya rapeé un poquito. ¿Y cómo quedaste, hermano? Me fumaron, tío. ¿Y eso por qué? ¿Estaba nervioso? No, porque sorteo un fasto y a los jueces no les gustó el fasto. Hostia, ¿cuál fue la rima así para escucharla? Pues, había sorteo un fasto porque he jugado con... Jogado 5 y yo gané todo de francia. Y me descalificaron. La gente no entiende lo que... La verdad que la gente no está preparada para eso. Escúchame, me agrega al Instagram, que si es lo oficial. Ah, voy, voy. Que tú lo que quieres son seguidores, ya lo he entendido yo. A ver, que me dedico al tema de las redes sociales, no hermano. Una cosa, me da la autorización para subir una de las fotos, porfa. A ver, sí, sí, te la doy. Te etiqueto y eso. LOL oficial. LOL oficial soy yo, hermano. Escúchame, si te puedes hacer un selfie conmigo para tu red y eso, ahí de buen rollo, estaría de puta madre. Venga, hazte el selfie. No, tú, digo. Ah, todo lo que quieres es dinero, ¿no? No, dinero no, cabrón. No, no, dinero no. Bueno, tú sabes, yo qué sé. Y a mí no me siguen ni dios, tío. ¿Cómo te vas a hacer un selfie conmigo? Pues, de igual, de igual, hermano. De algo se empieza, yo confío en lo que hace. Una, dos. Patata. ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! Ahí está, con la mano. Y yo lo pongo en birdie. Ahí está. Ahí está. En birdie. Y ahora lo pongo, lo voy a poner, a ver. Hostia, al birdie no lo manejo yo tanto. Pues, lo voy a poner, a ver qué tal. Dale caña. ¿Ya? Estoy en ello. Te manejas mal las redes sociales, ¿no? A ver, birdie. Vamos a ponerlo por aquí. A ver, voy a poner aquí fotito. Ya está, ya está. Ya está publicado. Pues, muchas gracias, hermano, de verdad, ¿eh? Un placer, tío. Vale, vamos para allá, ¿no? A ver qué se cuentan. Sí, sí. Es un fotón, ¿eh, hermano? Vamos a subirlo, vamos a subirlo. Vamos a subir Charan ahí, hermano. A ver, por aquí. Esta foto, esta foto es potencia, ¿eh? Es un fotón, ¿eh? en el feed tío hostia no la recorta se ha recortado está recortado hermano dime sos joder esto esto tarda más que una batalla de rai y yo qué pasa donde está el río rafa de estar escuchado rafa por ahí no estrellita por el hospital y ahí con un momento es la foto sale en formato cuadrado no vale eso no vale la foto normal ay dios mío señores ah va a tratar dando mucho el eventito que los roles un poco tío a bueno una pregunta ahora que se va a acabar el mundo que le gustaría hacer por última vez y ocurre esto y cuál sería sí te vemos pues puede poder puede intentar hacerlo a ver si alguien se deja no abuela para caída no pero te puede tirar de aquí para abajo intentamos a a a pues yo la verdad que que seguir siendo feliz con eso me conformo o hacer feliz para mirar con lo que tenga en la cuenta me lo puede dar ya si quiere vuelo a ingresado yo que sé abuela para la ong cual ong por ejemplo a toque o me parece bien abuela yo haría lo mismo me parece bien la idea el pacco está con el papeto liado el pobre escucha que no encuentro papel para liar pero es que el pacco yo creo que tuviste al mundo para buscar papel literalmente literalmente o sea me ha sido más fácil encontrar tiempo que papel esto que pollas cuando a mí no la pandemia estaba la cosa mala de papel pero yo creo que tú lo llevo ahora peo eh escucha sabes lo que hice yo en la pandemia te voy a contar un secreto cuéntamelo a ver me hizo un pedido a amazon de papel sí me compré 45 cajas de papel de liar sí de raw sí de una y dice me vais a cambiar los cojones a mí no me dejé sin papel de verdad sí de verdad compro el tabaco en Extremadura sabes un campo que me lo manda por kilos una puta loca que está hablando hermano y cuánto te ahorran eso pues mira me cuesta 40 pavos que está hablando sí sí yo tengo la hierba tenía yo la mía de casa así que y está más bueno que la industria ese es lo mismo si son los que le venden al chili morris ese hostia pues vaya vaya tú tienes que saber de la vida tú tienes que saber de la vida tú has caso al Paco bueno yo la verdad que te hago caso de vez en cuando no siempre nunca me haces caso con porque no si sale mal le echa la culpa a él no te jode bueno yo no lo conozco ah ah yo tampoco eso es lo bueno tu amigo no tienes papel no yo no no me lo tengo es que el Paco el pobre siempre con la marihuana no la marihuana la haces como un tabaco de mascar directo por la boca una polla en serio claro si no lo hacíamos así que te piensas que iba buscando papel por el amo algo pero que edad tiene usted yo 70 hostia abuela eso da abuela no será usted buscando muchacha hombre a ver todo depende que edad se te dan los pies hostia abuela al final el fin del mundo te va a venir bien eh no nunca se sabe cuándo puede decir que ha hecho hombre hay que aprovechar los días que nos quedan yo lo digo siempre que cuando zarpa el amor una vez la ciega sabes que te va a decirlo claro por supuesto y cuando se va a amar el corazón el amor no existe eso es una eso es una eso es una eso es donde está tecuso claro como es estoy a tope no sé que no no sabía yo que edad tenía usted claro es que no me acercaba yo porque decía te escucho no no yo te escucho nunca había tenido yo como un sexo así unos añito más grande que yo saben siempre era yo la que era más grande me escucháis si te escuchamos niño vético al del Betis si te escuchamos loco un teléfono rojo que ya te escucho y te veo a veo no te escuchamos te ignorabas te escuchamos por nada madre de la infancia te escuchamos por culo yo ya te pusiera todo por culo así que quisiera te cuñar literalmente hola lo de Viva en Sevilla ¿qué edad tiene esa abuela? 68 años ah 68 se conserva muy bien la abuela verdad para su edad 68 y como a mi me gusta por el culo de la Antocho ¡Otcia! jajaja jajaja esta abuela mola jajajaja que si hombre oye hijo que pasa que te piensas estos son mis nietos si yo soy nieto y influenciarán bien ¿cómo estás? pues todo bien aquí estamos intentando llegar es que acá estábamos ah pues vale la abuela se lleva los premios del tirón hermano por la aventura ese que tontura callao no se no para que atracciones por la aventura por la aventura por la aventura ¿qué está pasando? ¿eh? ¿ya ha terminado? no te ponemos ya no joder los eventos de 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 pero como como lo lo viral nada más que uno ¿eh? esa música me pone tenso niña la verdad que lo estoy pasando fata con esta música ¿eh? yo también ay no ¿dónde estabas? pensaba que ya estabas muerto gracias por por el piropo por todos tus muertos siéntate voy ¿qué estáis hablando? ¿qué estabais hablando? de mi seguro ¿no? no ah vale la abuela la abuela allá abajo si así que está frío el suelo cojones pues sí pues sí se está bien aquí la abuela está ligando con un hombre de 70 años no ¿qué no no liga la abuela? la abuela la verdad que coño menos mal que tiene de 70 si tuviese 25 años joder joder ¿qué pasa? no hay ningún comentario nada raro ¿no? no no ah vale vale como me hizo joder Lolo yo que sé y ya tranquilo tranquilo perdón perdón ay 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 que bonito el aterrizar bueno que pasará al final eh hola hola mira mira ha visto el helicóptero atrás ay 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 está el helicóptero ahí atrás ¿eh? se acabó esto ya hay un helicóptero ahí dejó ah estoy buscando a alguien que no veo sí sí creo que sí no veo la movida tío estoy bien aquí sentado sí sí me voy a poder pujar ¿eh? perdón ¿eh? nada hombre nada jajaja hola ninja bueno niña a ver aquí voy a levantarme un poquito porque si no aquí se me duermen las piernas nos va a tirar nos va a tirar nos va a tirar pero que pero si está todo lejos el de Banffy el de Argentina bueno creo que esto se ha acabado ya y no me han dado ni nada ni nada pero bueno escuchamos mucho interrumpa perdona que interrumpa este momento tan íntimo joder sí nos has interrumpido vale no 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 perdón 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 pues igual nada nada jodido ven hombre puedo vale escúchame yo te voy a decir una cosa no es porque sea mi abuela ni nada pero es de las mejores personas que yo he conocido de las mejores abuelas del mundo es mi concha ¿qué pasa Buffet? esta vez Buffet interrumpió los dos sí cada uno de su padre y de su madre exacto pero con la misma abuela la misma abuela sí bueno el manuel y este le decimos el el buffet el buffet el buffet porque no para de comer sí bueno y porque y porque no río novia pues está libre tienes una idea de salchistas buenas buenas señor agente que tal hola buenas tardes hola buenas tardes hola buenas mira el pozo y yo fae que pasa como está lo loco yo pisa bien hermano y está guapo la peli de hoy que hemos visto si ha estado guapa la verdad la cosa como son la cosa de puta madre yo me ha pasado de puta madre la verdad que escúchame que que yo que sé el evento le queda no sé qué está pasando aquí la verdad el evento este los visos estos raros yo me he ido un poco de allí porque es que me iba a explotar eso mamma mía yo me he asustado bastante pero vamos yo hoy me voy a dormir pronto la verdad no te voy a mentir sí no te vas a fumar un po' ramen antes de dormirte vale pero yo no fumo cabrón fumarás tu cabrón yo no fumo no yo tampoco yo tampoco yo creo que te veía que la sabes como de fumeta guapo pues no 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 sin fumeta no yo soy y tú sabes que yo a mí eso de fumar y droga no me gusta la verdad bueno pues ya te escucho ahora te llamo venga escúchame venga adiós niño adiós gracias es que madre mía es que los nietos están un poco locos estos días perdona perdona me me has llevado por teléfono ¿no? no lo eso de que los nietos están un poco locos gorda yo no estoy loco me has llamado gorda yo de la gran puta sí bueno era de informaros cariño IONB porque me he marcado contra la abuela Pero ya se me ando por la boca, aquí yo. ¡Qué lindo perro, coño! ¿Dónde para? ¿Qué es tu abuela? Joder, pues si dice que tienes que ir en tus nietos. Tienes que ser uno por cojones. Sí, eso es cierto. La verdad es que la abuela está... La abuela es un open door, la verdad. Vale, pues nada, yo sigo... Yo sigo... Ya ha pasado todo entonces, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No ha pasado? Le pregunté a la poli y dice que es información confidencial. Bueno. Que no pueden decir nada. Así sí, así era. Pues me cago en la mano, la verdad. Pasé y fui... Ya. Es que claro, no se puede hacer ninguna misión ni nada ahora. Me cago en la mano. Está todo el mundo aquí pendiente. ¡Ay, qué bonito! Ahí sí, Teru. ¿Qué tienes que ir? ¡Hola! Ya no vamos a morir. Sí, pero yo no creo. Oye, pues una de las dos o morimos o follaremos. Una de las dos o morimos follando. ¡Conme lo quieres llevar! Pues sí, sí, un vinito. Ya has cogerido un vino. Nos vamos para la playa y hacemos trastro por detrás. A usted le interesa una fiesta del incerso. Vente, vente por aquí, Mirufu. La abuela anima. Depende de cómo sea. ¿Cómo está, niño? Mi niño perdido, mi niño chiquitito. En una buahua vamos a ir a la montaña y vamos a coger unos cuas. ¡Hola, Rufu! ¡Hola, Rufu! Nos va a recoger un helicóptero y nos vamos a tirar un paracaídos. Luego nos vamos a fumar un porro. ¡Ay, qué chico es! Con una cabra. ¿Está contento? ¿Está contento? ¡Eh, eh! Parece que le ha gustado, eh, Rufu. ¡Vale, vale! Pues nada, pues ya sé que tú te llamas. Bueno, ¿qué pasa? Sí, tú llámame. Sí, 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 sí. Sí, parece. Parece el nota este, tío, el... ¡Bú! ¡Oh, reborconazo en la arena! ¡Ahí lo veo! Oye, pero lo que es que esto es que nos miren. ¡Ay, ay, ay! Bueno, a ver, a mí no me da. ¿Qué te ha visto dos días? No, no, a mí no me da. Es por el trauma, ¿sabes? ¡Eh, me ha bonito! ¡Ah, no! ¡Es Rufu! ¡No, a otro yo! ¡Eh, aquí, hombre! Si quieres mirar, puedes mirar, hombre, no te preocupes. A mí mi nieto me consigue la marihuana, nada más. Nada menos, eh. Sí, pero el papel no. ¿El papel no? ¡Qué máquina, tío! Se ha cabreado, ¿no?, el Paco, ¿no? ¿Qué va a hacer, qué? Bueno, porque no tiene papel, el pobre. El Paco yo creo que ha venido al mundo, su consola, misión de busca papel, ¿eh? No le veo yo... Si no, lleva dos días ya pidiéndolo. Yo ya... Yo creo que no lo va a conseguir, ¿qué crees que te diga? No, no, no puede. Te estaba, te estaba donde está la abuela, ¿eh? Yo voy a coger primero que te crees, Martín. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hasta ahora. No, pues encantada. Bueno. Yo creo que me iré marchando también, ¿no? Pues vamos a darle una vuelta, guapo. Todo el susto que me he metido yo ha sido para nada, ¿verdad? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Que a mí me gusta bailar. Al ritmo de la noche, el salsa fiecha. Joder. Pues nada, tendremos que movernos. Tengo mi cochecillo. Ah, pues, escúchame. Me lleva a... Hostia, al que rule central. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Abuela, qué hacemos? Hostia. Mira, súbete, venga, súbete. ¿Qué es lo de fiesta? O algo. Abuela, vamos de aquí, bien. Abuela, luego te llamo. Anda, bonita. Venga, bonita. Abuela, vámonos. ¿Dónde te dejo, abuela? Pa' donde tú quieras. ¿Dónde va tu hijo? Yo creo que... Hostia. Esta es la cantante. Y este que me anda... Peando por la boca. Peando por la boca. Y un patinete... Eso que es, abuela, un trapinete ahí. Escúchame, abuela, te dejo si quieres la... Márcame si quieres... El esto. Sí, me voy a dormir ya, abuela. ¿Y dónde te va a quedar? Me voy a quedar, no sé. A ver, espérate. Voy a llamar... Voy a llamar... Un momento, es que... La Madi esta no me coge el teléfono hace dos días. Yo iba a trabajar allí y nada. La cosa complica, a ver. Puede ser que esté durmiendo. Está durmiendo, pero he llevado dos días durmiendo. El otro día fui y estaba todo reventado. No se podía trabajar. No entiendo nada, la verdad, abuela. ¿Dónde te dejo yo, abuela? Dime un sitio donde te puedo dejar. ¿Dónde tú te vayas a quedar, hijo? Que yo también me voy a ir a dormir. Mira. Mira a la niña. Aquí te ha quedado. Niña. Naira. Naira. Nos vamos a dormir ya. Vale, vale. Venga, un besito. Ten cuidadito. ¿Cuándo te vas a dormir tú? Un beso enorme. ¿Te vas a dormir también? Venga. Adiós. Es que no son horas. Que no son horas. Te estás duciendo a nadie. La verdad que no. Buena, abuelita. Que vaya bien, ¿vale? Te quiero mucho. Un besito, guaperona. ¿Tú más? Adiós. No. No.